El fin de tiene otro color con Galáctica Digital, El Glóbulo, el magazine periodístico y musical más ágil y dinámico de la región. Soy Pedro Adrián Guberman y junto al equipo de periodistas, columnistas más prestigiosos y reconocidos de Iberoamérica, desarrollamos la nueva comunicación de vanguardia, El Glóbulo, en galactica.com.ar, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, donde vos sos el real protagonista. Vamos a darle mientras tanto la bienvenida también en este Día del Locutor y saludándolo a él, que es uno de nuestros maestros, uno de nuestros grandes amigos y compañeros de la vida, esos hermanos de la vida que uno tiene y que a veces muchos no lo reconocen, pero él es uno de esos casos muy puntuales. El querido amigo, analista internacional, periodista y locutor, un hombre realmente que se merece un gran aplauso en esta mañana justamente del Glóbulo Vaga Sin Finde para homenajearle a todos los locutores de la Argentina, que son realmente gente laburante que le pone el hombro permanentemente un poco para informar y darnos un poco de alegría cuando nos venden algunos productos y ellos le ponen la voz y la energía para que sea mucha más efectiva. Manuel Castro, querido amigo, ¿cómo estás? Feliz día. Muy buenos días y muchas gracias por recordar lo que hoy, el 3 de julio, se celebra, que es el Día del Locutor Nacional. Nacional, claro. Y en otra época, no sé cómo serán los carnets nuevos, pero los que nosotros venimos de otra generación de locutores en la década de los 80. El marroncito, como dice, el carnet marroncito, ¿no? Como el carnet de periodistas. Por favor, con escudo de oro nacional. Exacto, sí. Y en otra época, esta profesión fue considerada, no me acuerdo en qué gobierno, pero creo que la llamaban, de seguridad nacional. Exactamente. Y para ser locutor, no es solamente el hecho de dar marcas, sino que tenés que tener, o por lo menos en mi época, tenías que tener una preparación intelectual importante porque vos manejás el idioma, y como yo te he dicho más de una ocasión, el idioma es la verdadera patria de una persona, no la tierra donde nace. Exactamente. Vos podés nacer en Paraguay y hablas español, podés nacer en Perú y hablas español, podés nacer en Chile y hablas español, con sus variantes y sus acentos. O, si querés te lo planteo de otra manera, podés nacer en una parte de Canadá y hablar inglés, la que no sea francótima. Nacés en Estados Unidos, sobre todo en Nueva Inglaterra, podés tener el acento bostoniano, y sosanglo. O en Australia, sosanglo. En Inglaterra, sosanglo. En Nueva Zelanda, sosanglo. Es decir, tu patria es tu idioma. Vos te acordás seguramente... Porque es el que recibís de tu madre. Bueno, en mi caso yo soy diglósico. No soy... Puedo explicar lo que es diglósico. Decir, porque mucha gente no debe tener ni idea. Diglósica es toda aquella persona que en una región determinada de un país tiene un idioma mayoritario que no es el oficial. Así es. Entonces, como yo soy hijo de gallegos, no de españoles. De gallegos, claro. Después españoles. Una cosa no quita la otra. En esa época, cuando mis padres eran pequeños, el idioma de gallegos estaba prohibido igual que los otros idiomas regionales. Entonces, en la escuela se hablaba español, el castellano, el idioma del imperio. Cosa que no es el idioma del imperio. ¿Qué o no? Pero en el recreo y en las casas hablaban el idioma propio. Claro, claro. Cuando... Como nosotros somos un país de inmigrantes, el caso mío de que te hablaran en un idioma que no era el oficial de Argentina, me hizo estar en la misma circunstancia que si hubiera nacido en Europa. Y eso va para aquellos que son hijos de italianos, hijos de hebreos, hijos de rusos, hijos de turcos o hijos de árabes. Turco y árabe son dos cosas distintas. Entonces, que nuestra generación tuvo ese contacto desde chiquitos con ese idioma. Y me acuerdo cuando papá, y hubo una conversación con mamá, que le dijo que sería bueno que ya no habláramos en gallego aquí, si no habláramos en castellano, porque llega el tiempo de un neno de ir a la escuela, es porque nos haga mistura. Es decir, llega el tiempo de que el chico vaya a la escuela y no haga mezclas de idiomas. Que no se confunda de alguna manera, no nos genera una confusión. Y eso pasó con todo, porque como nosotros somos de esa generación... Todos los emigrantes, Manuel, tenían un poco de esa situación. Escuchábamos que hablaba yiddish, escuchábamos que hablaba italiano, variantes de italiano, porque nosotros en italiano lo hablan igual, el siciliano tiene un acento, el calabres tiene otro, el portugués, el japonés... Era como una cruz, una mezcla de idiomas, que había que tratar de clarificarla también, en su momento, porque si no generaba confusión, es real eso. ¿Quién no tenía un compañero Moise, un compañero Tano, un compañero japonés, o chino también, o portugués? Había una mezcla impresionante. Habíamos japoneses, por mi zona, donde lo vivo, hay muchas familias japonesas. Yo también tenía compañeros japoneses y japonesas, ¿no? Yo también tenía varios compañeros japoneses y japonesas. Los famosos tintoreros, que les llamamos en esos tiempos, porque la gran mayoría tenían tintorerías, por ejemplo, que eran algo tradicional en esos tiempos, y prácticamente está desaparecida esa promesa. Hay algunos. Muy pocos quedaron, pero en esos tiempos, en los nuestros, los que tenemos algunos añitos, era impresionante. Tialo, o Gorriti, o Loria, por ahí, hay una, todavía queda. Todavía, mirá vos. Señor. Y después los demás tienen grandes viveros. Claro. Otras, pero por acá. Se fueron reconvirtiendo con otras profesiones, con otras actividades. No, no, pero... Algunos, muy pocos quedaron, sí. No, 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 pero algunos siguen la vieja tradición del tema de las plantas y todo, que son expertos. Son expertos, sí. Son expertos. Los famosos bonsais. Yo tenía una compañera que el padre, vos sabés, que preparaba, armaba unos bonsais, que era impresionante, ¿no? La verdad que era una maravilla ir a la casa de ella y observar cómo lo trabajaba, cómo lo iba preparando. Yo, realmente, una cosa impresionante, ¿no? Siempre me impactó cómo la tranquilidad que tenía de cortarle las ramitas y de prepararle, o sea, una cosa impresionante, ¿no? La tranquilidad que tienen y cómo van rearmando todas las cosas, ¿no? Lo que llaman paciencia oriental. Mucha paciencia, mucha paciencia. No es broma lo de la paciencia oriental. No, no, la pucha. Y acá, me parece que hemos tenido que aprender a tener y a murirnos de mucha paciencia, Manuel, para tolerar todas estas cosas que nos vienen pasando hace décadas y tenemos que tolerar, tal vez por la ignorancia o tal vez por la falta de participación que viene demostrando no tener el pueblo argentino, ¿no? Esto nos ha jugado en contra y realmente nos ha perjudicado tremendamente a lo largo de estos años porque aquí claramente vemos la situación que estamos viviendo, No te he encamado, o sea, el frío. Me tomé un té de tiro y me sugirieron, viste, a las 6 de la mañana. La ventaja del mate... Calma, pelado, calma. La ventaja del mate es que esto puede ser agua caliente. Y probablemente. Puede ser peñac, puede ser ron, puede ser cerveza. Es cierto. Puede ser lo que quieran, no se ve. Bueno, sorprendemos, por lo menos sorprendemos a la teleaudiencia todos los fines de semana, tal vez con una posición diferente para demostrar de alguna manera que no somos tan obsecuentes con ciertos temas, ¿no? Que vamos analizando semanalmente de acuerdo también a las vivencias que tenemos porque uno tiene una vida como cualquiera de los que nos está escuchando y viendo en este momento. Y también tenemos que tratar de ir recomponiendo nuestra vida para no terminar tremendamente estresados, ¿no? Porque si uno, viste, uno llega al fin de semana y después de todas las corridas habituales que tenemos durante todo el transcurso del lunes al viernes, se hace muy difícil, muy complejo tener una estabilidad, digamos, la estabilidad emocional pareja en un país como la Argentina donde realmente todo es un descalabro, ¿no? Todo es un tema de que está atado con alambre, como dicen hace mucho tiempo, y que no se puede desmenuzar ese ovillo y ese entramado perverso que han generado los dirigentes políticos retrógradas. Esta gente que se quedó en el pasado y que sigue utilizando las mismas herramientas perversas para distorsionar la realidad y para, digamos, llevar a un país a la debacle total como lo que se vive en estos tiempos, ¿no? O sea, qué falta de tacto, de respeto, de olfato que están teniendo estos dirigentes que vuelven con las mismas fórmulas erróneas que ya han provocado un atraso tremendo al país, ¿no? Y la situación está claramente a la vista de todos aquellos que lo quieran ver, los que lo quieren ver porque tenemos muchos que parece que están onubilados o los obsecuentes que, ¿viste? Dejan las cosas así como están. Ese es el grave problema que tiene no solamente la Argentina, sino muchos países de Latinoamérica en estos tiempos muy complejos, ¿no? Pero aquí se ha exagerado mucho. Acá realmente, acá se le fue la mano... Acá se le fue la mano y realmente derraparon mal. Entonces hay que tratar de ver cómo podemos hacer para encauzarlos, para ver si toman conciencia, ¿viste? Porque realmente el seguir vendiendo pescado podrido no tiene respuesta ni da soluciones concretas a la sociedad, ¿no? Sí, sí, bueno, venden pescado podrido pero ellos no lo comen. Ah, por supuesto. Hay un viejo lema que dice aquí, ¿para qué vamos a hacer las cosas bien si las podemos hacer mal? Así ha sido así. A ver, escuchaste el monólogo 2000 de Tato. Es por eso, parece que fuera actual, ¿no? Ayer lo escribí hace 10 minutos, más que ayer hace 10 minutos. Algún que otro nombre... Han pasado dos décadas y pico y seguimos con la misma situación. ¿Te das cuenta vos dónde estamos parados, no? Y que falta también de compromiso que tiene la sociedad argentina, ¿no? Porque realmente esto es producto de algo, de la falta de participación y la falta, digamos, de respeto que tiene gran parte de la ciudadanía argentina, que no se quiere el mismo. El ciudadano argentino, yo creo que ha caído en una situación de depresión y de desgaste emocional que no le permite entrar en raciocinio para tratar de entrar en eje, ¿no? Y comprender lo que está pasando. Sí, sí. Y bueno, vos igual, vos hablás de que te mueves y todo, y yo que estoy encaselado. Vos todavía te movés, pero mi salida es a través de esto. No, no, nada. Hablaste de una variante, la Epsilon. La variante Epsilon, viste, que también se ocultó que no se dice nada mientras están todavía discutiendo y dando vueltas después de casi dos años de resolver la adquisición de otras vacunas. Vos fijate, por eso digo yo, la inmoralidad, la perversidad que ha costado cientos de miles de vidas de seres humanos que se han perdido por la irresponsabilidad y un acto de lesa humanidad que todavía también, vos fijate, que gran parte de los argentinos no toman conciencia de este desastre que nos ha generado una casta política perversa, manipuladora y corrupta, ¿no? Ahí está el grave problema que tiene la sociedad argentina y la cual está generando un éxodo tremendo de familias enteras que se van del país, así como se van las empresas, se está yendo la gente, la gente que tiene un poco de cerebro de conciencia, se está dando cuenta de que en esta situación si no producimos un cambio profundo de esta dirigencia nefasta que ha destruido los destinos de un país que tiene todas las de ganar y está en la decadencia absoluta, producto de la corruptela generalizada y donde la justicia de la Argentina, las fuerzas militares, sociales, civiles, tiene mucho que ver de no tomar una decisión de sacar las manzanas podridas que tenemos en una canasta que ya está realmente deteriorada al máximo, ¿no? Y que producto de ese tema de falta de raciocinio de esta sociedad nos ha generado un tremendo daño que no tiene respuesta a mediano plazo, o sea que va a costar décadas recomponer la situación social y económica de la Argentina, producto de la destrucción, de la perversidad, de la inmoralidad y de la corruptela que genera una casta política vergonzosa y que le ha podrido la mente a la gran mayoría de los argentinos. Fíjate lo grave de esta situación que tenemos y que nadie dice nada, todos se callan la boca, inclusive algunos colegas, algunos colegas que están en los principales medios de comunicación, se pasan de la comunicación periodística al sector empresario, estatal o privado para seguir haciendo negociados y podrirle taladrarle el cerebro a la gente, a la sociedad, ¿no? Que qué falta de respeto que tenemos los propios argentinos de no darnos cuenta de este desastre que están haciendo con nuestras vidas y la de nuestras familias. ¿Qué futuro vamos a dejarle a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo y que todo el mundo mira para otro costado, ¿no? Qué perversidad y qué inmoralidad que tenemos, ¿no? Ese es mi enojo, particularmente estoy enojado por eso, porque me doy cuenta de que no hay un raciocinio y coherencia de las cosas que estamos viviendo. Y es así, pero mientras nosotros estamos en esto, o sea que en otras partes están en otras cosas. Por supuesto, en los grandes negociados, en los arreglos, en los acuerdos, en el armado de las quintitas, lo que ya todos conocemos. Es tu problema, lo nacional. Claro. Por eso, a veces uno empieza a analizar estas cosas y realmente te genera... En otros países, por ejemplo, la tienen mucho más clara. En caso, nosotros hablamos de lo que constituye la población que nosotros tenemos y mencionaste el caso de los chinos, que es una inmigración reciente. Pero los chinos acaban, o el gobierno chino, relacionado con Epsilon, con Delta Plus, con el Vini, que lo acaba de denunciar, una viróloga que estaba en Hong Kong, tuyo marido, también, en los Estados Unidos, y ella dijo, salí de un laboratorio, cosa que nadie lo va a reconocer, porque muchos están diciendo, bueno, China tiene que pagar por lo que ha hecho. Por supuesto. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pagar por este daño tremendo que le ha hecho a la humanidad, ¿no? Lo dijo Trump, y todos decían, Trump está loco. Lo dijo Biden y todos se callaron. Todos están detrás de lo mismo. Y yo dudo que se pueda saber. Y no creo que ningún país diga fui yo. Aunque como el tema de la guerra química no es algo nuevo, sino que viene de la época antigua. Pero, mientras tanto, en Pekín se celebraron 100 años. 100 años del Partido Comunista Chin. No es mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Bueno, el Partido Comunista Chino celebró 100 años. 100 cañonazos. Y para celebrar uno un cañonazo por cada año, ¿no? Sí. Y también salió Xi Jinping a hablar y a señalar las posturas que está teniendo, su vocación de dominio. Es decir, un país que, en definitiva, está haciendo las cosas bien. Sí, para eso es genial, porque han logrado un expansionismo territorial mundial. Y no terminó todavía. Y se van apoderando de grandes países como parte de América. Bueno, África la tienen controlada a golpe de millones. Claro. Es decir, obviamente hacen las infraestructuras que ellos necesitan para sacar sus productos. Los ingleses hicieron lo mismo. Y porque es las vías ferroviarias que tiene Argentina, muy buenas por otra parte. Todas terminaban en el puerto. Exacto. Y es donde se sacaba todo. Exacto. Donde se robaban, se llevaban todo. Concretamente, parte de la historia también, ¿no? Lo llevaban. Pero el tema no es que te lo lleven. El tema es que vos dejes que se lleven. Ahí está la cosa, ¿no? La complicidad que hay justamente de los países que se prestan ese juego, ¿no? Y la Argentina es un claro ejemplo de eso. Venezuela es otro claro ejemplo de eso. O sea, hay muchos países de la región que los dirigentes políticos han permitido eso, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo la decadencia que tienen países como el nuestro, que están prácticamente con una miseria como nunca se ha visto en la historia, ¿no? Y ahí tenés lo otro también de la gran obsecuencia de gran parte de la población que le siguen vendiendo polenta sin queso y están contentos. Entonces, es rara. Es rara la situación de lo que pasa en la mente de muchos ciudadanos que se prestan a este juego pensando que pueden recuperar si no se dan cuenta que es todo lo contrario. Cada vez lo tienen más encerrado y hay una encrucijada que no tiene salida, ¿no? No, bueno, pero el tema del manejo de la geopolítica económica está así. Los países están, como el caso de este que estoy hablando, tienen muy claro el objetivo y va hacia adelante, como el tema de Taiwán también. Vamos a ver si eso produce algún choque o no, porque, como creo que te he dicho en otra ocasión, es algo que está en desarrollo y que es algo que estará por verse. Entonces, al igual que el tema de Rusia con la OTAN... Claro, es otro temita muy delicado también, ¿no? No estoy hablando de temas que parece que están lejos geográficamente. No están lejos. La verdadera política es la geopolítica y el que no entiende eso no entiende de qué va el mundo. Salvo que esté en otra cosa o le convenga que esté en otra cosa. De hecho, ha habido, en el caso del Mar Negro, China cercano a Rusia, la OTAN cercana a Rusia, los intereses estadounidenses también chocan con el tema de Taiwán, porque el día que China ataque Taiwán es la declaración de guerra a los Estados Unidos, porque detrás de Taiwán debe estar Estados Unidos. Yo supongo que hará lo que tiene que hacer. Y el caso de los rusos, ya tuvieron dos encontronazos con un destructor inglés y con una fragata holandesa del Mar Negro. Y Putin ya dijo, muchachos, nosotros estamos haciendo ejercicios. La próxima vez que aparezca otro buque, no va a haber disparo de aviso, va a haber destrucción de buque. No se hagan los mismos. De todas maneras, dije, bueno, esto no significa que vaya a comenzar una tercera guerra mundial. No, obviamente que no va a comenzar la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial ya comenzó cuando terminó la segunda. Sí. No es que no haya comenzado. Es decir, hoy la guerra va por otros lados. No necesariamente hay que disparar cañones. Es control de mentes, es control de... De la economía. Vos controlás la economía y controlás al ser humano totalmente. Esta cuestión que vos planteás, Manuel, este control de alguna manera que vos decís que se está dando, porque es lo que se vive en estos tiempos, ¿no? Le permite de alguna manera a estos países, a estas grandes potencias en constante crecimiento como son China y Rusia, generar nuevos convenios, no solamente por el apriete que hacen, ese apriete que generan justamente desde el sector económico y militar, sino también desde el sector tecnológico, ¿viste? Pero, ¿cómo queda parado en este caso los Estados Unidos y la comunidad europea ante estas situaciones? Y el eje, viste, luego de la salida de Inglaterra con el Brexit, que realmente ha generado también y ha conmocionado al mundo europeo, porque genera también un deterioro, así como lo que se vio en algún momento, con lo que podría haber sido un compacto integrado de los países latinoamericanos, a través del MERCOSUR inexistente y de otras agrupaciones que nunca se llegaron a concretar como para poder salvaguardar la economía regional de los países. A ver, bien. Estados Unidos está tratando de recuperar en la zona de Europa su poder. Es más allá de Biden. Biden es lo mismo que Trump, en el caso. Hay las cosas importantes, permanece el Pentágono y ciertos sectores. Es decir, yo en más de una ocasión he dicho que Estados Unidos funciona sin presidente, porque todas las estructuras están dadas. Además, yo no creo que Biden tome muchas decisiones. O sea que la injerencia de las instituciones militares y judiciales tienen, digamos, mayor valor y estabilizan la estructura política democrática de los Estados Unidos. Es un engranaje aceitado en cuanto a intereses a la región. Cosa que no se da, Manuel, en el resto de los países de América, porque realmente es un privilegio que ellos tienen y que han obtenido justamente, digamos, esa estabilidad de poner las cosas en la balanza y que la, digamos, injerencia política no interfiera como pasa en el resto de los países en un organigrama estructural, económico, financiero y militar, porque eso le da justamente consistencia, respeto y se valora un país que está dentro de ese sistema. Cosa que se ha visto deteriorado en la gran mayoría de los países latinoamericanos. El tema, no hay comparación. Hay comparación. De río Bravo para Bravo. Olvídate. Puede ser ninguna comparación con Estados Unidos. Ni con otra potencia, superpotencia, en cuanto al desarrollo de sus intereses. Algunos especialistas y colegas tuyos dicen de que fuera de Estados Unidos el único país que de alguna manera se reacomoda para lograr una estabilidad económica y social a pesar de los cimbronazos que tiene es Brasil. Pero el resto de los países generalmente están en la cuerda floja, como dicen los entendidos. Brasil es algo aparte. Brasil es un país continente casi, que no logró llegar a ser bioceánico. ¿Vos viste la parte flaquita de Perú? Sí. Bueno, lo que falta de ahí a llegar al océano es lo que Brasil no pudo llegar a ser. Mirá vos. Sí, cuando vos sos bioceánico. ¿Por qué Estados Unidos lo que no pudo comprar lo hizo a través de la guerra? México perdió la mitad de su territorio. ¿Entendés? Porque más de la mitad del territorio de los Estados Unidos formó parte del Imperio Español primero, del Imperio Mexicano después, y después del evento se perdió a partir de Santa Ana, que sacó a Agustín Iturbide primero, que fue el primer emperador de México. El que declara la independencia de México fue el emperador Iturbide, para que se sepa, ni Morero ni eso. Claro. Pero en el caso del Brexit, los ingleses siempre estuvieron fuera estando dentro de la Unión Europea, y ahora van por su mercado. El aliado normal es Estados Unidos, y va a negociar también con Australia, con Nueva Zelanda, y buscar otros mercados también. Guarda con los ingleses. Si hicieron lo que hicieron, es por algo. Así que, en ese caso, no sé en qué, los otros países en que vamos a estar, Brasil, por ejemplo, tiene una gran capacidad de acomodarse, y lo va a hacer, de todas maneras, ¿no? De hecho, por ejemplo, le estamos comprando carne a Brasil, carne de sal. Claro, no es cosa de locas, ¿no? Por eso te digo, por eso... Acá la mezclabas y ahí después la compras después. Claro. O sea, la disparidad, la incoherencia que se plantea, ¿no? Un país como la Argentina, que tendría que tener ya desarrollado, con absoluta claridad, toda esta cuestión del comercio exterior, siempre le van poniendo palos en la rueda, vergonzosamente, como lo que se ha visto en estas últimas horas. Vos fíjate que el sector productivo agroindustrial, otra vez está en la cuerda floja, producto de la inoperancia y de la ineptitud que tienen los funcionarios de la Argentina, que van realizando cambios inconsultos, innecesarios, que terminan siempre perjudicando la productividad, ¿no? O sea, claramente se da con todos estos hechos que se viven y uno no termina de entender por qué esta dirigencia política es tan perversa, ¿no? O sea, ya sabemos que en un alto porcentaje son corruptos de acá a la China, ¿no? Hay mucha corrupción y también el otro serio problema que tiene la Argentina es la falta de justicia. Porque realmente si esto funcionaría, si estuvieran justamente aceitados los engranajes para que los organismos actúen como corresponde, estas cosas que vivimos tristemente no deberían acontecer, pero se prestan a este juego porque justamente hay una inmoralidad y una perversidad de tal envergadura en la Argentina que ha producido esta total debacle y destrucción y los tipos no le ponen límite. O sea, la sociedad, el soberano, nosotros, seguimos cometiendo los mismos errores de tener encargos fundamentales del Estado Nacional a tipos que son corruptos y perversos. Entonces, mientras no haya una claridad, mientras no se despeje la mente del ciudadano argentino, las clases, digamos, pobres, las clases medias y bajas, se den cuenta y analicen realmente esta situación que realmente las dádivas, ese favor, esa tirada de migaja que hace parte de la clase política utilizando los sistemas institucionales del país, no sirven para nada porque los siguen encajonando y los siguen llevando a mayor pobreza de la que tienen, ¿no? Pero los pueblos no pueden elegir un canciller o un... Bueno, pero por eso te digo, o sea, el tema es a quién votan, a quién votamos los ciudadanos, ¿no? También la falta de concientización que tenemos. No, no lo puede hacer. Eso vos tenés que tener una dirigencia, como pasa, te hablé de China, o te dije China, o los rusos, o quien fuera, o los yanquis, o los ingleses, que tienen estructuras donde preparan a su gente para hacer y hacer lo que tienen que hacer. Es decir, vos no podés tener un país que decís, bueno, che, Carlito, ¿vos qué querés ser? Porque, no, el que va a un puesto tiene que ser un técnico. Vos fijate en los italianos, que políticamente, internamente, van para atrás y para adelante. Es un caos político italiano. Sin embargo, sin embargo, cuando las papas que van dicen, no, señores, acá tiene que venir un técnico. Entonces se pusieron a Mario Draghi. Basta de politiquería. Claro. Entonces, bueno, vos ya tenés bastantes problemas en el movimiento cinco estrellas italianos, con Giuseppe Conte. Es decir, los políticos piensan en su, no sé en qué piensan. En su bolsillo. En su bolsillo. Vos tenés que poner y en su bolsillo. No hay otra. Es así. Ya que estamos en el día del locutor. Sí, señor. A ver. me acuerdo lo que me decía Lidia Sánchez, la que era Romay con faldas. No sabés, yo fui al nueve gracias a Formento, ¿no? Claro. Pues yo estaba en Radio El Mundo Horizonte. Exactamente, sí. Ahí había entrado, estaba un gran quebré locutores, como era Carlos Mustazo. Exacto. Gran quebré locutores. Un maestro de los maestros, como decían en esos tiempos. Y fui a reemplazarlo a Jorge porque se iba de vacaciones y tenía que buscar un locutor en el programa de Atrévase a Soñar. Claro. Exactamente. Yo en esa época los dos hablábamos muy parecidos. Bueno, después de la prueba Lidia Sánchez solía decir lo importante no es que el locutor se equivoque, sino cómo sale del error. Cómo sale del error. Lo que vos estabas diciendo es, bueno, muy bien, me equivoqué. ¿Cómo salgo del error? Ahí está. Para saber salir del error vos tenés que ser un profesional. Es decir, si vos sos un juez y te equivocás sabés cómo enmendarlo si sos de los buenos. Si vos sos otro profesional dentro de las estructuras del Estado tenés que ser bueno en lo tuyo. Al Estado tienen que llegar los más capaces no los más votados. Es decir, vos tenés una democracia donde tenés en el Parlamento que hay que elegirlo un hombre un voto estás todo bien. Pero más allá de eso esa es la representación entre caminos de la ciudadanía como pasa en todos los países. Pero encargos importantes es decir, vos no podés votar un cirujano que te gusta la cara del tipo. El cirujano tiene que saber operar. Y ahora vos fíjate vos fíjate lo que se está planteando ¿no? ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí, correcto. Bueno, tenemos un claro ejemplo Manuel, vos lo que estás diciendo ahora es clarísimo con lo que es la sociedad argentina. Para cualquier país eso tiene que ver todas las grandes potencias. Yo no creo que un fabaloro se hubiese metido en política por ejemplo ¿no? Ahora vos fíjate cómo en la Argentina los políticos intentan encumbrar o salir a la palestra con un... O sea, vamos a hablar con nombre y apellido el doctor Manes ahora por ejemplo que está siendo candidateado desde el radicalismo para generar un cambio ¿de qué cambio me hablas cuando realmente hay una inexperiencia total desde el punto de vista político y de lo que es el punto de vista de la economía o de la administración de un país? Gente que no tiene ni idea de los temas y de las situaciones políticas que se plantean en la Argentina y la estructura de un partido sale a respaldar personajes cuando tienen dentro del mismo partido estructuras y personas que están capacitados por la trayectoria o la experiencia como para poder visualizar la cosa de otra manera o sea si yo soy un abogado un médico no me puedo poner a manejar un medio de comunicación o si soy un arquitecto no puedo ir a trabajar en el área de la medicina resolviendo problemas de fondo o sea acá viste se traspasan las cosas razonables y de la lógica que tiene que tener la estructura ¿no? En otros países se ha presentado creo que por ejemplo también el presidente de Ucrania o tenía también Donald Trump era un empresario pero era un empresario del empresariado de los Estados Unidos son los que cojan el catalán a nivel mundial exactamente es decir ahí están todos los pesos pesados ¿no? desde los Rockefeller Webb Mellon Carnegie ¿querés que te dé el nombre de todas las familias que son las que verdaderamente manejan el mundo? todos manejados y entrelazados con algunos que están en Gran Bretaña que es donde verdaderamente está el poder no sé si en Estados Unidos pero me parece que está más en Gran Bretaña básicamente dicen que está en Gran Bretaña o sea el centro del poder en Gran Bretaña aparte ahora se ha movido a Australia a Canadá también el más grande del mundo está en Gran Bretaña punto todo el mundo sabe quién es la familia ahora vos podés tener por ejemplo Ronald Reagan fue actor bueno pero después tuvo una trayectoria política dentro del partido republicano fue gobernador igual que Schwarzenegger que todos no dicen Schwarzenegger pero Schwarzenegger que no hizo mala gobernación Ronald Reagan tampoco hizo mala gobernación y otros dicen que fue uno de los más grandes y más más grandes presidentes de los Estados Unidos desde este momento cuando le digo también a Gorbachev Mr. Gorbachev Tira down this wall el señor Gorbachev tire este muro abajo pero hay a ver una cosa es que vos tengas a alguien que capte la atención porque si vos conés a alguien como ha ocurrido en varios países vos mencionaste uno acá dentro del radicalismo será para captar la atención de la ciudadanía para los partidos que están desgastados porque nadie cree en la casa exactamente el problema no es el candidato el problema es el sistema ahí está el sistema el sistema que nosotros tenemos no sirve no funciona más no va más está perimido totalmente que no en el pasado se empieza a reventar la nueva constitución en Chile la gente quiere participación directa y la va a tener el tema de las constituciones por los desaguisados de la casa lo tenés en nuestra América en la América Hispana lo tenés también en los Estados Unidos lo tenés también en el Líbano lo tenés lo tuviste en Túnez con la llamada primavera árabe quiero aclarar que muchas de las manifestaciones que se han hecho tuvieron una razón verdadera pero después se aprovechó para fogonear y ahí están los grandes capitales es largo de explicar claro es un tema bastante complejo tenemos un problema con el sistema y yo te digo vos podés te lo voy a decir vos podés poner todos los candidatos con caras nuevas que quieras si no cambies el sistema vas a seguir con el mismo problema lo que te pongas próximamente será más de lo mismo exacto bueno y es lo que viene pasando específicamente en la Argentina siempre tenemos más de lo mismo pero no es el caso no hay renovación no hay renovación de las bases fíjate por ejemplo que yo lo acabo de publicar en Diario 26 el tema de la lucha política que hay en el caso de Estados Unidos por el gran fracaso de la administración Biden tuvo varios fracasos vos fijate que Biden quiere tocar la Corte Suprema le están diciendo le enviaron una carta no sé si 20 gobernadores republicanos dijeron ojo gobernadores creo que gobernadores ojo con tocar eso porque no vamos a estar tocando la Corte Suprema cada vez que haya un cambio de gobierno es muy conservadora no le explican la constitución mi viejo hay dos temas que tienen mucha relación con esto que vos estás diciendo lo que está haciendo justamente el gobernador de Texas justamente también con otro problema de fondo que es la cuestión fronteriza o fíjate que siguen en campaña los muchachos como se enteraron que creo yo dicen las malas lenguas que Donald Trump iba a ir el miércoles pasado a la frontera que fue y estuvo en el muro que fue con el gobernador de Texas Greg Abbott que fue Kamala Harris estuvo en el paso en Texas ya recibieron un aplauso así con una pancata diciendo andate estuvo en el paso pero no estuvo en la frontera caliente la frontera caliente donde estuvo Trump con el muro entonces te dijo Greg Abbott bueno de hecho Kamala dice vamos a tener un tratamiento mucho más humano con los inmigrantes ilegales que todo el mundo se empecina en llamarlo las grandes compañías de noticias lo llaman migrantes yo te voy a explicar no son migrantes uno migra dentro del mismo país cuando venís de afuera y querés entrar por las malas sos un inmigrante ilegal cuando vos te vas de tu país emigras y cuando entras en otro país inmigras español básico en el día del locutor nacional así es pero el cambio de texto el cambio de de término implica abuenar una situación que es ilegal vos podés emigrar de tu país e inmigrar por la frontera por la aduana como corresponde no decís tengo derecho te voy a entrar ayúdenos no pará 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 estás entrando en mi país en mi país en mi casa entonces vamos a ver que Kamala no dio ningún plan pero tenía que ir porque después de 90 días no fue no pero de alguna manera es eso Manuel como admitir la ilegalidad que generan que generan por necesidades por supuesto la inmigración y la iglesia está fogoneada más allá de las necesidades económicas y ya sabemos los capitales que fogonean eso son los mismos que le mandaron una caravana cuando Trump estaba en la presidencia en el nombre de empresa entre otras cosas y después son todos temas que están de alguna manera entrelazados entre sí porque vos fíjate que yo te cuento eso ahí pero ese tema de inmigración también afecta también afecta a nuestra América en América Hispana vos tenés 5.600.000 venezolanos que muchos no van a poder volver nunca más a su país por la situación que está y más allá de las denuncias de derechos humanos aparte la miseria la hambruna que está generando un tirano como Maduro realmente que ha provocado un desastre y que no se entiende a ver vos podés tener ideas de izquierda cómo se sigue permitiendo ese tipo de situación algunos dicen bueno no hay que tener injerencia en las cuestiones de otros países pero realmente cuando se ve claramente lo que está provocando si no queremos tener injerencia en ningún país disolvamos las Naciones Unidas ahí está por eso mismo no tienen para nada entonces porque las Naciones Unidas están para intervenir cuando se producen casos de de lesa humanidad y el caso de Bachelet está alta comisionada para los derechos humanos ahora mucha lentitud es lamentable el papel es lamentable también el papel de Bachelet y de otros organismos institucionales que van con un atraso con una demora muy detrás de los acontecimientos que viven los venezolanos y otros países ¿no? pero ¿qué querés que diga Bachelet? invadamos Bachelet vio un informe y es el informe que está Guaidó también es parte del problema pero yo te digo vos te pensás que Maduro es de izquierda Maduro no es ni de izquierda ni de derecha ni de nada y además hace no sé si habrá parado está habiendo unos enfrentamientos con los carteles de la droga y las fuerzas pero a balazo limpio sí, sí ya es un es decir vos sabés que cuando se te enquistó eso adiós muchachos pero el tema te digo después del viernes creo que 25 el 26 sábado en Wellington Ohio primer meeting de Donald Trump tiene una red propia ya no depende de las tecnológicas que tienen su propia visión privada de la democracia porque vos sabés que para mí el derecho a hablar es absoluto cuando te ponen ciertas pegas entonces quiere decir que tu derecho a la libertad de expresión ya no existe o usted Pedro puede decir lo que quiera salvo no, salvo nada nada bueno y entonces ya te quitan el derecho democrático que debe ser libre y transparente por ejemplo a mí me podés mandar al infierno yo te puedo contestar y mandarte al infierno a vos tenés la libertad de hacerlo y yo también y todo quedó ahí el tema es que bueno entonces Trump ahí estuvo en Ohio en Wellington muy bien dándole ya palo al Sleepy Joe como lo llama él diciendo que arruinó todo lo que podía arruinar y le pegó la parte de inmigración y después el miércoles fue ahí a la frontera y Greg Abbott le dijo yo voy a terminar el muro le guste a Biden o no y lo van a continuar ahora Abbott podría ser candidato para el 2024 parece que cuatro años más le gritaban a Donald Trump será candidato Donald Trump y Ron DeSantis también quiere ser candidato algunos hablaban de la fórmula de la Trump DeSantis ahora va a estar linda va a estar linda la dictadura va a ser realmente sí una puja interesante el poder lo sigue teniendo Donald ah estuvo Biden también con Ron DeSantis viste que se cayó un edificio hay un problema con las construcciones ahí estuve hablando mucho con Gustavo Sigres también hablé 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 la semana con él hicimos un envío directamente desde Estados Unidos claro porque él en algún momento me envió imágenes del edificio y no se cayó la fachada a mí o yo vi mal o se cayó un edificio y el otro que quedó ahí está en cualquier momento que se viene abajo hay un problema la otra vez yo lo hablaba en el canal también porque el hecho de estar en casa me permite trabajar 24 por 24 no me despego de eso vos sabés como es esto yo vengo del viejo periodismo y sabés que esto es una enfermedad nos cuesta mucho poner una pausa nos cuesta mucho poner una pausa y estando en casa y teniendo la posibilidad de salir ya te dije estando encerrado ya cuanto hace hace más de un año que tengo prisión domiciliaria algunos dicen que me lo merezco y me lo gané también y que no voy a salir nunca entonces estoy buscando toda la información y lo decía en el canal también le decía guarda que toda construcción está en el mar o cerca del mar tiene un desgaste mucho mayor por el propio clima marino si por la sal que va o sea corroe todo el tema de hierro yo he estado claro yo mucho como estoy dentro de la provincia de Buenos Aires mucho del mar no tenía pero las veces que he vivido lo que he vivido afuera mismo en Galicia me decía me mostraban las construcciones de las casas de piedra y madera típicas de la zona que es todo es muy bien lo irlandés y lo gallego y lo escocés se parecen mucho y lo asturiano también y me mostraban dice la pintura que había que ser constantemente en todas las puertas todo lo que fuera de madera una vez al año como mínimo porque si no te destruye todo el sol y el agua te lo va a correr de todo bueno en la costa atlántica de argentina también si empezarían a hacer los controles necesarios se encontrarían con un montón de sorpresas pero el tema parece ser y lo hablaba con Gustavo que el tema no es solamente de este edificio son varios son varios porque aparte el problema que en un momento el otro problema Manuel que me comentaban el otro día estaba hablando con algunos arquitectos de Estados Unidos varios ingenieros y decían que muchos edificios fueron construidos porque tomaban justamente por la cercanía del mar tomaban la arena de la zona entonces muchos edificios que tienen arriba de 20 25 o 30 años exactamente fueron construidos con ese tipo de arena entonces eso corroe y te come directamente lo fulmina el hierro entonces va perdiendo la estructura pierde la fuerza y bueno evidentemente los mismos movimientos que hay lo van debilitando no habría más allá de la subida del agua o la cercanía al mar pues todos se empecinan también a hablar del cambio climático si, si pero eso no solamente eso hay otras cosas el cambio climático en el planeta tierra siempre existió y siempre existirá yo dudo y a mí me lo tienen que demostrar es otro gran negociador es otro gran negocio así como estamos viviendo el gran negocio de las vacunas el gran negocio del virus generado el tema del medio ambiente también es todo producto de los grandes negocios que se van por ejemplo las energías verdes son carísimas claro los españoles que tienen que pagar en la cuenta de la electricidad también la energía verde estamos todos locos muchachos y es tan buena porque no es más barata si es gratis la lluvia es gratis el sol es gratis el viento es gratis entonces ¿dónde está lo caro? Manuel vamos a darle una idea tal vez los emiratos árabes los jeques los empresarios árabes tendrían que empezar a hacer una campaña de concientización de lo que es justamente el respeto y trabajar de una manera digamos coherente con las energías naturales pero no me quiero ir del tema porque no era eso contame a ver el tema es que cuando los autos quieran usar eléctricos ¿qué hacemos con los millones de vehículos gasoleros que tenemos? otro gran negocio porque toda actividad humana contamina ahora vos me decís el hombre vos me decís el hombre tiene capacidad de cambiar el clima no, el clima lo maneja el sol pero ¿quién está detrás del negocio de los autos eléctricos? el onmax y todo el grupo justamente también entonces después vas a tener autos eléctricos con batería y bueno las baterías no son contaminantes no vas a contaminar con la batería con el litro son elementos contaminantes pero si te están diciendo que las pilas se tienen que arrojar de una manera distinta porque una pila no sé cuántos litros de agua contamina imagínate las baterías por eso te digo en algún lado la cosa no cierra y el tema de la arena pues fíjate que nosotros tenemos grandes areneras por ejemplo los árboles tendrían que tener una gran construcción con la arena que tienen y según me dijeron por ahí fue equivocado la arena del desierto no sirve para nada es muy fina exactamente la arena tiene que tener un grosor no tiene consistencia y sería bueno utilizar lo que en otro tiempo se llamó el concreto romano claro mirá si hubiesen utilizado esa arena para construir las torres en Dubái sería una hecatombe pero la construcción los árabes la hicieron muy bien y a pesar de tener petróleo los árabes son árabes pero no tontos igual que los que quieren tener un país han diversificado su economía hacia otros aspectos que no solamente que con el tiempo no dependan del petróleo pero el petróleo se va a seguir usando porque quiero aclarar algo cuando usted se compra un plástico que está hecho con petróleo con petróleo o sea todo depende de alguna manera medicamentos que hacen con petróleo cosméticos se hacen con petróleo un montón un montón de elementos la cantidad de subproductos que se hacen con el petróleo te digo toda actividad humana contamina pero todo es una oportunidad de negocios así es que hay que tener mucho cuidado con eso pero el tema constructivo ahí no se salió por por Donald Trump siempre la culpa lo tiene Donald el pato Donald el pato Donald el pato Donald ah que no se fue el hombre no se fue ya dijo tomaremos las cámaras primero y la Casa Blanca después volveré y volvió a hablar de fraude eso lo dijo en Texas lindo es un tema que va a dar mucho que hablar Manuel como siempre recuerden que el voto verdadero es el voto de papel y ojo con lo que decía Stalin a mi no me importa cuantos voten a mi lo que me importa es contar los votos exactamente que es lo que hay que volver a contar los votos en serio Manuel brillante día pasalo genial en este tu día y el de todos los colegas del mundo de la locución en el país que disfruten este hermoso día también hoy es el día del cooperativismo no mirá que palabra importante actividad que también ha quedado bastante denigrada por producto justamente de todas estas cosas que estábamos hablando pasalo brillante gracias como siempre por este análisis local internacional que hicimos y que me parece que fue vos sabés que a mí me utilizás de catarsis no no están así bueno un gran abrazo querido brillante fin de semana y mejor inicio de la próxima nos estamos viendo gracias Manuel Castro nuestro analista internacional aquí un poco analizando la realidad de lo que acontece en el país y el mundo emociones que laten generando vitalidad en tu ser galáctica radio y televisión online otra forma de vivir tu vida en plenitud whatsapp 54911 21861363 te acompañamos en cualquier punto del planeta tierra donde estés vamos a darle la bienvenida a un invitado especial el día de la fecha al señor Gabriel Rubistein economista como estás Gabriel un gusto saludarte bienvenido que tal como están bien bien gracias Gabriel por atendernos y compartir con nosotros este momento a ver Gaby me gustaría que nos comentes un poco como estás visualizando lo que está aconteciendo en materia socioeconómica en la Argentina luego de muchas idas y vueltas en distintos sectores justamente de la economía regional bueno yo diría que en general nosotros tenemos un desafío como país de salir del estancamiento una vez que se vaya recuperando más la economía y llegue a los niveles prepandemia es como salimos del estancamiento que se necesita mucha inversión mucha inversión privada y mucho que eso es lo que puede traer mucha creación de empleo o bastante creación de empleo y tenemos o sea tenemos un gran problema que tenemos desempleo muy alto especialmente muy poca creación de empleo formal y muy poca inversión entonces es una economía que no atrae a la gente a invertir y eso es un problema muy grave muy estructural que tendremos que superar en algún momento si queremos salir de un poco a la decadencia en la que estamos ahora ahora esta decadencia que viene teniendo hace décadas la Argentina porque venimos de tropezón en tropezón Gabriel de alguna manera a pesar de esto que vos comentás que es realmente la gran realidad de lo que se vive la Argentina sigue expulsando a los inversores expulsa justamente a los innovadores estamos viendo en los últimos meses lo que está pasando el tremendo deterioro que hay en la economía y que realmente no intentan ni siquiera recomponer para mantener aquellos que están haciendo un tremendo esfuerzo para sostener sus estructuras y que bueno terminan con un cansancio y bajando los brazos o bajando las cortinas definitivamente como se ha dado con muchísimos casos inclusive estamos viendo la cantidad de empresas que han emigrado que han cruzado como quien dice la otra orilla del río de la plata y empezaron a generar inversiones importantísimas en Uruguay en Paraguay hasta en Bolivia y algunas hasta en Chile y si Argentina tiene un gobierno que que da mensajes permanentemente contradictorios contradictorios y que no confía en el proceso de inversión privada más bien confía en que el Estado se haga cargo lo más que pueda de la economía ¿y puede el Estado resolver los problemas de fondos justamente? No, no para mí no el Estado puede regular puede ordenar puede hacer cosas en pos de digamos de la igualación de oportunidades incluso hasta de la distribución de ingresos en alguna medida etcétera pero no puede suplir a los inversores porque ya digamos todas las experiencias donde el Estado suprime al capitalismo sería son fallidos son todas experiencias fallidas entonces la idea de que va a haber un Estado que va a reemplazar la inversión privada el Estado puede hacer inversiones en infraestructura etcétera pero no puede reemplazar la iniciativa privada y acá hay como un cuestionamiento un cuestionamiento muy elemental si queremos vivir en una estructura básicamente capitalista o no el gobierno tiende a tener cierta simpatía general por las pymes pero al no tener una política muy amigable hacia la inversión venga de donde venga sea pymes sea grande sea del agro sea de la industria de los servicios o sea no tener una política que favorezca la creación que cree un buen clima para la inversión privada y permanente trabas de todo tipo trabas regulatorias trabas positivas trabas sindicales coimas cualquiera que uno conozca empresas sabe que siempre hay periodos de coimas las cosas que pasan claro para el tema de higiene para esto para el otro para instalar para hacer para que aprueben un plano para esto siempre hay coimas en la Argentina este es un gobierno que de alguna manera en vez de intentar solucionar todos esos problemas los exacerba es decir no se ve que el gobierno intente destrabar toda la maraña burocrática ni bajar impuestos a las empresas ni decir vení por favor vení que te estás bienvenido para impartir te doy una mano claro trabajemos juntos por ejemplo las leyes son muy antiempleo porque si es una empresa quiere decir mira si vos contratas a alguien sabés que no lo vas a poder despedir o si contratas a alguien sabés que vas a tener que pagarle doble indemnización bueno esa empresa no contrata a nadie entonces vos no podés vivir así todo el tiempo mejor dicho podés vivir pero se va degradando y pasa lo que vos decís los jóvenes que tienen más digamos el mejor desde el punto de vista económico la mejor elemento de capital humano que tiene el país sean jóvenes o sean empresarios ya más asentados tratan de irse por supuesto que la mayoría no se va a ir no es que vamos a tener vamos a bajar la cantidad de población ni la cantidad de empresas se irán pero vas perdiendo un capital humano profesional interesante se pierde ese capital humano la vanguardia que sería la vanguardia de la producción la vanguardia de la productividad en Argentina más bien piensa en otros países porque acá se siente completamente desalentado no le dan alternativas o sea esa generación de emprendedores que estamos viendo que se está que ya gran parte se ha ido y otro que está camino justamente en ese proceso y que fíjate llama poderosamente la atención que algunos dirigentes políticos como que se ponen contentos dicen bueno que si no se quieren quedar que se vayan cuando tendría que ser todo lo contrario tratar de decir bueno consultar hablar con esa gente bueno por qué te vas cuál es el problema que tenés a ver cómo lo podemos resolver para que vos puedas seguir estando en el país y generando posibilidades productivas de desarrollo para darle empleo a la gente que el Estado no tenga que estar siempre detrás de situaciones complejas porque eso también lo desgaste y no le permite por un lado bajar impuestos que es lo que tendría que hacer la Argentina hace tiempo ningún país es sostenible con 21 o 22 impuestos con un IVA por ejemplo del 21% con un impuesto al cheque que dijeron que iba a estar te acordás no por un par de veces o con determinados impuestos que van implementando y que después quedan eternamente Bolivia tiene un 13% del IVA estimado Gabriel la Argentina tiene un 21% vos fijate el desfasaje ya que tenés solamente en ese impuesto ¿qué pasa con toda la otra cantidad tremenda abusiva de impuestos que pagan los argentinos cuando realmente el Estado no le brinda nada al contrario le da dádivas o con la mezquindad que se maneja trata de respaldar justamente a aquella gente que pierde el trabajo porque el Estado no hace nada para recomponer la situación con el sector empresario y abrir la posibilidad de que vengan justamente los inversores o que se queden digamos yo creo que más allá o sea a veces uno puede o sea el gobierno puede llegar a decir bueno yo sé que igual algunos se irán pero la mayoría se van a quedar y la mayoría de las empresas tienen costos hundidos si vos por ejemplo pusiste un bar o pusiste una empresa etcétera e invertiste te cuesta mucho decir bueno perdí lo que invertí y me voy y listo eso lo harás en un momento suponete que hubiera una desesperación abrumadora pero como es como que el estado de alguna manera se aprovecha especula con eso de que la gente de que hay lo que se llama capital hundido si vos estás en argentina hundiste capital y no te vas a ir algunos se van a ir algunos vamos a dejar la vuelta de eludir las cosas pero es como cazar en el zoológico vos sabés que los argentinos no se van a ir en masa a vivir a otros países entonces bueno que se vayan mil dos mil cinco mil diez mil que se vayan entonces es una actitud en todo caso despreciativa mucho resentimiento y poco poca poca perspectiva para la inversión entonces yo creo que argentina más allá de las grietas o de pensamientos diferentes debe encontrar una forma de definir si quiere digamos alentar el capitalismo ponerle las paradojas no vos tenés países como ultracapitalistas hoy como como Rusia aunque es un capitalismo de amigos que el gobierno parece que lo viera como si fuera la unión soviética pero en realidad es un país es cierto un país de capitalismo de amigos pero que sabemos que implosionó la unión soviética china que es un país con una dinámica capitalista muy intensa a pesar de que lo dirige el partido comunista acá más allá de situaciones no nos definimos si queremos vivir en un sistema capitalista o no y eso es muy complicado para la economía y evidentemente después se transfiere que es muy complicado para la vida para la mejora de la vida material en este país pero bueno son realidades pensás que Martín Guzmán quiere no puede o no lo dejan recomponer seguramente ese esquema de lograr justamente una intensificación en acuerdos con el sector empresario y que disminuya un poco la problemática que se está dando justamente en el sector productivo Guzmán es un ministro muy devaluado que lo único que quiso poner un poco de orden macroeconómico mucho no lo logró le bocharon sus principales iniciativas que era bajar el déficit fiscal y yo diría que está ahí medio es un personaje bastante menor digamos no vamos a poner en Guzmán ninguna capacidad de transformar a la Argentina ni nada que se le parezca es una cuestión muy política y esto hay que discutirlo en este caso con Cristina Kirchner o con Martín Guzmán Martín Guzmán es como si fuera una especie de secretario no tiene rango de ministro en la realidad entonces bueno uno tiene que sentarse a discutir con Cristina con Máximo Kirchner con Sergio Massa ese es el verdadero núcleo de poder en Argentina que a su vez bueno se ramifican los sindicatos en fin en un montón de ciertos valores pero Guzmán yo diría que no lo no lo sobrestinemos su capacidad de acción es muy limitada y a lo sumo logrará terminar un acuerdo con el fondo siempre y cuando como esperábamos Cristina le dé el ok pero él es más que nada una especie de ejecutor de políticas que no puede incidir demasiado ¿la economía la maneja el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof crees que un poco es el que la economía es una cosa muy compleja que no maneja nadie porque uno lo que puede decir es tomar ciertas decisiones económicas y después los demás interactúan si el gobierno no puede hacer que o se produzca más o se digámosle así o la gente pague más impuestos o una cantidad de variables o sea el gobierno lo que puede hacer es intucir incentivar y controlar hasta cierta medida en el Conaxel Kicillof tenemos una digamos un tipo que seguramente lo que piensa es en controlar 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 y le da muy poco lugar a los incentivos están más en la lógica del control y si impone un poco como es en la persona de confianza de Cristina Kirchner tanto en lo económico como incluso es el principal candidato para Cristina para que sea presidente si no si Máximo no fuera suficientemente atractivo para la población aunque Axel Kicillof tampoco pero son sus principales candidatos entonces tiene mucha confianza en Axel y Axel incide mucho en lo que Cristina finalmente decide y después se lo transmiten a Alberto Fernández y a Guzmán para que ejecuten a veces hay peleas pero ya vemos todos los meses que se impone el dinamito ahora esto teniendo en cuenta lo que olfatean algunos economistas y algunos analistas en materia política en la Argentina con la movida y con la incertidumbre que se ha generado y la molestia la preocupación que tiene gran parte de la población sabiendo que se están perdiendo la posibilidad de una reestructuración económica que permita estabilizar la situación económica de la Argentina ¿le juega un papel en contra al actual gobierno o tampoco la oposición no está a la altura de las circunstancias Gabriel? No, bueno eso se verá eso se verá las elecciones nosotros podemos estar hablando acá pero la inmensa mayoría de la gente no la verdad es que más le importa cómo hacer con la industria para llegar a fin de mes si de alguna manera encuentra soluciones que el gobierno le da o un poco más de plata por acá un poco más de plata por allá o esto que el otro no las elecciones son algo complejo para ver quién gana y quién no gana entonces tanto estas elecciones como el 2023 por supuesto que la oposición tendrá que hacer lo suyo para hacer una alternativa realmente atractiva masiva y poder ganar elecciones y después poder gobernar porque no solo se trata de ganar elecciones ya vimos que el gobierno de Macri tuvo enormes dificultades no supo cómo hacer una vez que tomó el poder se equivocó y a veces cuando las equivocaciones no están carísimos y entonces bueno estamos en una situación en el sentido todavía muy complicada ¿no saben dar una vuelta de timón oportuna en el momento que es necesario hacerlo la dirigencia argentina porque parece ser vos por tu experiencia también en su momento con Roberto Alabaña estuviste trabajando colaborando también durante bastante tiempo ¿qué viene pasando en la Argentina justamente cuando no se le encuentra el rumbo para poder recomponer la economía que siempre termina agrietada en la Argentina? mira yo te diría que hay una cuestión que tiene que ver con las decisiones políticas lo principal problema que tenemos hoy tal vez sea la defección de los gobernadores peronistas no kirchneristas que en medio se borraron en lugar de ser los protagonistas de este gobierno se borraron y dejan hacer seguramente por especulaciones propias por beneficios propios en cada uno de las provincias etcétera lo más interesante para mí en los últimos tiempos fue cuando Omar Perotti de Santa Fe dijo que no estaba de acuerdo con el tema de las importaciones como se llama de los impuestos a las exportaciones de carne la prohibición de exportar carne y alzó la voz públicamente porque eso es un pequeño indicio de una posible recomposición del peronismo hay provincias hay provincias como son las de Córdoba Santa Fe Entre Ríos Mendoza que son las partes más productivas de Argentina junto al Buenos Aires que no es el conurbano el sur de la provincia de Buenos Aires y la propia capital federal que debería ser el núcleo más moderno de la Argentina y el que imponga la agenda de un país más moderno más productivo etcétera pero tienen que estar todos bastante unidos Mendoza vemos que tiene una pujanza específica política porque está junto por el cambio en Córdoba está Schiaretti que es una persona lo que no está ligada al kirchnerismo pero bueno después en Santa Fe Entre Ríos todavía están demasiado kirchneristas son muy cercanos y bueno y el sur de la provincia de Buenos Aires no puede hacerse sentir porque está dominado de alguna manera queda eclipsado por el conurbano entonces pero todo ese es el núcleo que debería como decía la Argentina productiva tiene que dar tiene que unirse para hacer un modelo diferente sino si políticamente los gobernadores y los gobernadores de otras provincias como Tucumán etcétera quieran no se ponen al frente y no se ponen al frente y dejan hacer a Cristina lo que quieran y bueno vamos a estar así como a los tumbos ahora se ha hablado en las últimas horas por ejemplo vos hacías mención a Schiaretti a una provincia como Córdoba pujante que tiene realmente una necesidad de desarrollarse adecuadamente para poder también generar una digna calidad de vida de los cordobeses y todos los que actúan en esa región en este caso si se logra este acuerdo no se avanza con un mayor deterioro como ocurre en el centro de la República Argentina donde también depende no solamente del sector turístico que ha sido bastante golpeado en estos tiempos sino también el sector productivo donde muchos empresarios se sabe se conoce que ya han decidido discontinuar sus emprendimientos productivos lo mismo que está pasando en algunas zonas por ejemplo vos hacías referencia a Mendoza muchos grandes viñedos o están vendiendo o están directamente discontinuando la productividad porque no es rentable lo que es el tema justamente para algunos casos algunas pequeñas bodegas la cuestión de la exportación por la gran cantidad de problemas impositivos que tienen y los trastornos que le genera justamente el Estado Nacional en volver a recuperar mínimamente una renta razonable a ver en forma general te diría la gente se levanta a la mañana va a trabajar y sigue con sus emprendimientos y necesita encontrar un gobierno que promueva todo eso este gobierno no lo promueve aunque después hay cosas que el gobierno obviamente también se beneficia porque tenemos los grandes precios hoy de las commodities y entonces eso hace que bueno la gente igual si por eso las sojas siguen los productores de soja siguen ganando plata por más que el gobierno trate de esquilmarlos cada vez más lo que pasa es que bueno es un equilibrio un poco inestable pero diríamos hay cosas que ayudan a este tipo de gobierno y de alguna manera los ayudan a seguir en pie si no fuera por alguna de estas pero uno no puede quedarse lamentando uy mirá si no fuera por las hojas las cosas estarían mal el gobierno entonces no le iría bien bueno las cosas son como son el tema es que hay que ver si este empate que hay entre la Argentina más productiva y la Argentina más estatista y donde quiere ahogar de alguna manera o conducir o pensar que un empresario es un empleado del Estado entonces bueno esa más Argentina más autoritaria bueno hay que ver si ese empate se puede saldar de una manera más conducente para el país y que no sea permanentemente una cosa que por un rato gana uno por otro rato gana otro pero bueno en fin pero bueno por eso tenemos esta decadencia medio estructural que todavía nos cuesta mucho salir ¿crees de que hay esperanzas todavía como para poder recomponer esta situación no solamente que tome conciencia el actual gobierno sino la oposición trase algún camino o algún debate se genere desde el Congreso de la Nación como para tratar de ver de recomponer esta situación compleja que tiene la Argentina yo te diría siempre hay esperanzas porque Argentina tuvo por decir algo 40 años de semiguerra civil entre unitarios y federales y parecía que que no tenía ningún futuro el país y de hecho también en esa época había gente que se exilaba permanentemente Uruguay por razones políticas y la Argentina estaba estancada pero en algún momento resolvió la situación se unieron los federales que no estaban con Rosas que sean hoy los peronistas que no están con Cristina y se unieron con los unitarios y forjaron de a poco con idas y vueltas se forjó un país diferente y después un poquito más adelante tuvo 50 años de prosperidad entonces yo creo que alguien que estaba en 1920 viendo que Argentina estaba entre los principales países del mundo y si lo hubieran contado eso en 1850 hubiera pensado que es imposible porque Argentina estaba en franca decadencia entonces siempre puede pasar lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo el renacer de la ceniza siempre está ahí si pero en el país no se muere no se hunde no desaparece el tema es cuánto tiempo se tarda en solucionar los problemas que tiene porque nosotros que en el día entre los 30 años entre los 40 entre los 50 vamos a estar bien no dice nada exacto es tratar de decir bueno como tengo una mínima calidad de vida razonable en estos tiempos que me quedan transitar o sea justamente no solamente previendo lo que le pasa actualmente a nuestras generaciones sino a las nuevas que se vienen y bueno son los desafíos cada país no tenemos este desafío cada país tiene lo suyo tenemos este desafío como una cuestión importante Gabriel te llevo a otro tema que sé que es muy lindo en tu vida personal como músico como compositor como cantante y más teniendo un hijo autista que realmente colabora y te ayuda y seguramente te da ese incentivo es tan necesario como para poder recargar las pilas y compartir contigo una situación también de vida que te enorgullece de alguna manera ¿no? Bueno sí yo de chiquito mi hijo hace los dos años y medio fui diagnosticado de autismo siempre se hace un poquito relativo pero tiene características muy peculiares siempre nos conectamos mucho con la música desde que nació pero desde hace unos años esa conexión musical que siempre hemos tenido la fuimos llevando a crear canciones yo hago la música él hace la letra compone compone bastante y hemos logrado poder concretar eso también en subir muchas canciones más o menos ya hemos subido 25 canciones a Spotify y a YouTube tenemos unas 40 más o más pero por lo menos ya subimos 25 y estamos trabajando trabajando en nuevos álbumes algunos más conceptuales y bueno con esto me he logrado hacerlo porque también conté con un músico muy bueno Johnny Feld que toca muchos instrumentos y graba tiene mucha habilidad para la producción entonces me facilita toda la parte tecnológica y aparte también de arreglos y de instrumentación entonces con eso logramos subir en Spotify en unos 25 temas como te decía yo tengo ahí bueno algún día lo vamos a convocar y hacemos como un mini acústico hoy lo tenemos a Piero por ejemplo pero un día te podemos tener a vos con tu hijo como para un poco dar a conocer esto de cómo es convivir y compartir con una persona que tiene este tipo de pequeñas falencias y cómo hacer para integrarlos porque viste nos llama mucha gente tenemos muchos amigos y muchos oyentes y televidentes que van tomando un poco más de conciencia de esta cuestión de convivir con personas que tienen algún tipo de dificultad por la vida en sí como el caso de las situaciones de gente que padece autismo u otras cuestiones y cómo se ha ido integrando a la sociedad y cómo ha habido como una comprensión más clara cómo se ha podido de alguna manera lograr esa convivencia tan necesaria que tenemos que tener los seres humanos y que a veces se dejan de lado de alguna manera sí yo creo que cada uno tiene capacidades especiales tiene capacidades por un lado y capacidades por otro en el caso de un hijo tiene esta capacidad de escribir cosas muy interesantes que lo quiera ver escuchar las cosas en Spotify si por ejemplo pone mi nombre Gabriel Rubinstein me he encontrado con un montón de temas y ahí también tenemos una página de internet y ahí se pueden ver las letras y verla él para mí él escribe mucho mejor porque yo no es que escribe pavadas no, escribe cosas que a mí me cuestan entender y son mucho más poéticas de lo que yo escribiría yo tengo que escribir más forma de ensayo y me cuesta tener la creatividad poética que él tiene para escribir entonces para mí es como que eleva digamos la calidad musical yo creo que bueno más o menos las cosas tienen también él con cierta calidad musical pero él las eleva por lo que escribe yo creo que bueno quien quiera poder escuchar eso o leerlo lo puede hacer ¿no? Genial Spotify o YouTube Bueno, es una linda manera de integrarlos a ellos y de que tengan una participación y una manera de ponerle un poco de música a la vida ¿no? alegrarnos la vida sabiendo que tienen también ellos una gran capacidad intelectual de componer y de integrarse a la sociedad a pesar de las pequeñas dificultades que puedan tener Sí, cada uno es diferente ¿no? o sea, no podemos generalizar por ahí mi hijo Pablo tiene estas características estas posibilidades otros no tienen este rubro y tendrá en otros rubros o puede no tener ningún rubro en especial ¿no? o sea, las características son siempre muy muy personales pero yo con él encontré esta vía Claro y como una gran terapia alternativa ¿no? para unirlos y para poder compartir momentos a pesar de las cuestiones que se pueden dar nosotros lo hacemos muy espontáneamente y no es una cosa que lo tomamos como algo terapeuta por el estilo es algo que nos surge espontáneamente Claro, les gusta hacerlo les gusta hacerlo Claro, me gusta tocar música a Pablo le encanta que yo toque y le digo Pablo, le ponemos letra a esta canción dale, dale como dijese me dice que sí y le ponemos y seguimos y me sigue diciendo que toca por supuesto que le gusta a mí música y no es que le guste especialmente a él necesita él solamente crear lo suyo no, es algo como que le encanta la música y compartimos la música de chico como te decía y bueno yo vivo muy espontáneamente con él y esto es parte de nuestra vida buenísimo me encantó esto por eso quería llevarte disculpame por ahí si te saqué del contexto de lo que íbamos a hablar en un principio pero como conocía que estaba justamente con esa actitud me gustó un poco compartirla con nuestros oyentes y televidentes porque a veces viste como que hay algún tipo de tabú y está bueno porque mucha gente amiga que conocemos y que queremos también tiene situaciones similares entonces está bueno esto comentarlo compartirlo con la gente como para que vea que siempre hay una alternativa una posibilidad de estar bien y de ayudar y de ver de estar en esta comunión integradora familiar te mando un gigante abrazo Gabriel y gracias realmente por estos minutos donde pudimos charlar de temas interesantes de cómo integrar a las personas a los seres humanos y también hablar de economía que es tu especialidad un gran abrazo buen abrazo muy gentil seguimos energizando tu tiempo tu vida tus momentos con la mejor música y sonidos de todos los tiempos matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa galactica.com.ar te hacemos buena compañía Galactica Digital radio y TV online Bueno, estamos aquí por supuesto activando los sentidos con la mejor música del planeta Tierra y dándole la bienvenida a una de nuestras invitadas del día de la fecha hoy tenemos un programa de lujo muchas mujeres las mujeres al poder dicen algunos por así pero bueno bienvenida sea entonces Natalia Nati Molli economista ¿cómo estás Natalia? un gusto saludarte bienvenida Muy buenos días muchísimas gracias por la invitación Bueno, un gusto charlar contigo porque sabemos que sos una estudiosa de lo que está pasando en materia económica con el tema de las tasas de desempleo ¿qué es? o sea digamos ¿cuál es la realidad estimada Natalia de lo que está pasando en estas horas con el tema del empleo del desempleo en la Argentina que realmente nos está preocupando y mucho porque estamos dependiendo un poco de lo que dicen algunos esta posible recomposición o reestructuración o rearmado de la economía argentina y donde hay una necesidad de mucha gente de poder tener la primera oportunidad laboral de su vida a muchos ¿no? Exactamente bueno veamos un poco cuáles fueron los datos del INDEC el INDEC que publicó la semana pasada los datos de desempleo y dio un desempleo que había caído al 10,2% 10,2% es lo último exactamente sin embargo hay que tener en cuenta bien que el INDEC la población económicamente activa todavía se encuentra baja reducida con respecto al tercer y el cuarto trimestre del 2019 ¿qué pasa? durante el primero segundo tercer trimestre la población económicamente activa estaba prácticamente estable y a partir del segundo trimestre del 2019 empieza a crecer segundo tercer cuarto trimestre de 2019 después el primer trimestre del 2020 estaba alrededor de los 13.400 en miles de personas ahora ¿qué pasa? cuando surge el tema de la pandemia con las restricciones sanitarias llevadas adelante por el gobierno las medidas de distanciamiento social y la crisis con la sed que se venía que era una de las más importantes de la historia de nuestro país la población económicamente activa empieza a caer entonces te da una tasa de desempleo en medio de una crisis fenomenal muy parecida a lo que fue la tasa de desempleo del 2019 parecía hasta que el gobierno en medio de la crisis lograba reducir la tasa de desempleo sin embargo ¿qué es lo que pasaba? como la gente no podía salir no podía desplazarse de sus casas directamente no iba a buscar empleo es más hubo muchas pequeñas y medianas empresas que cerraron en nuestro país alrededor de 42.000 que inclusive son las que más genero empleo generan en nuestro país alrededor del 40 al 50% del empleo total en nuestro país entonces mientras las empresas estaban cerrando la gente se quedaba sin trabajo pero tampoco salía a buscar trabajo porque justamente no podía hacerlo por las medidas restrictivas entonces el INDEC venía y le preguntaba a toda esa gente ¿vos estás con empleo? te decía no ¿pero estás buscando empleo? y la gente decía no, no estoy buscando empleo o no busco en este en este periodo entonces ¿qué es lo que hacían? directamente la sacaban de la fuerza de trabajo porque decían esta gente no quiere trabajar entonces no se la contabiliza y por eso la tasa de desempleo caía y por eso estaba tan bajo entonces lo que nosotros hicimos desde la fundación es mantener constante la población económicamente activa respecto del tercero del cuarto trimestre del primer trimestre de 2020 con respecto a los trimestres de ahora y te da una tasa de desempleo un poco mayor cercana al 11% entonces ahora que había bajado justamente porque empieza a flexibilizarse un poco las restricciones pero bueno justamente tenemos una tasa de desempleo que es muchísimo mayor que es la que publica el INDEC y a eso también hay que sumarle a toda esa gente que por ejemplo tiene un plan social que en la Argentina se ha ido incrementando en el último periodo por ejemplo y que también desincentiva en parte la búsqueda del empleo porque nosotros calculamos que una familia que tiene tres hijos cobra alrededor en planes sociales en Buenos Aires alrededor de 90.000 pesos cuando el salario promedio en la Argentina está alrededor de los 30.000 pesos o sea que por eso mucha gente decide ya directamente ni buscar empleo o sea les conviene cobrar los planes sociales o sea eso es un atraso tremendo o sea es un tema indigno que se da también en esta Argentina complicada donde mucha gente que sale a ganarse el mango con dignidad ve realmente que es todo lo contrario a lo que se está proponiendo desde el propio Estado Nacional porque indirectamente esto genera justamente esta especulación es un tema que lo vienen planteando hace añares inclusive muchos productores del interior donde la gente no quiere ir a laburar porque realmente se quedan en la casa y ganan más que yendo a trabajar entonces la verdad que es una locura en vez de incentivar la productividad y darle algún digamos adiciente a la producción como para que se genere un movimiento real no dependiendo siempre del Estado como viene pasando en la Argentina hace décadas seguimos insistiendo con las fórmulas erróneas de toda la vida se ha puesto se ha tomado como una mala costumbre esto de alguna manera totalmente de acuerdo es más en la Argentina ya tenemos un montón de generaciones que no vieron a su padre y a su salud trabajar lo naturalizan es más digamos que el Estado tiene que bueno ayudar ese populismo berreta decadente que implementan estos dirigentes perversos que tiene Latinoamérica que realmente llevan a la debacle de los países porque en definitiva eso termina destruyendo las economías regionales también totalmente es más los planes sociales digamos fueron creados en su primer momento para los momentos de crisis el tema es que ya tenemos cuantas décadas en los cuales nos sacamos los planes sociales como nosotros pretendemos que toda esa gente que además necesita trabajar porque en el trabajo vos también te volvés más productivo aprendés el trabajo dignifica dice la frase y es una gran verdad ahora estos crápulas de los decadentes dirigentes hacen todo lo contrario y manipulan a las sociedades con absoluta perversidad destruyendo justamente las industrias los sistemas productivos hace un rato lo hablábamos también con otro colega economista tuyo y realmente vemos que siempre se vuelve a la misma historia o sea esta decadencia que tiene la inmoralidad que ponen a la práctica la dirigencia que realmente no le encuentra la manera de recomponer esta sociedad para integrarnos y que realmente el país pueda crecer como corresponde y no estar siempre en la debacle y en la pobreza absoluta totalmente de acuerdo es más si el político realmente querría sacar a esa gente de la pobreza de esa situación en la cual depende de las migajas que le dé el gobierno de turno porque es una realidad debería aplicar una serie de reformas estructurales pero eso implicaría también sacarlo un poco de poder que tienen actualmente los políticos una reforma laboral una reforma impositiva que eso permitiría que el sector privado pueda absorber creando más puestos de trabajo a toda esa gente que hoy depende del Estado implica también que el propio Estado se achique para que el sector privado pueda crecer de esa forma pero todo lo contrario todas las políticas que están llevando adelante es para que el Estado se vuelva más grande ese grupo de presión política se vuelva más intenso y el sector privado se vuelva cada vez más pequeñito teniendo un dólar casi en un promedio de 172 mangos en estas horas en la Argentina hoy sábado por ejemplo 172 mangos el dólar blue y tratando de ver cómo se recompone el sistema económico en la Argentina donde tenés una generación que no encuentra respuestas trabajan estudian los jóvenes pero el sueño por ejemplo de la independencia y alquilar por ejemplo independizarse realmente de su familia de sus padres es casi una utopía hoy por hoy fijate que tenemos chicos entre 25 y 35 años con trabajos estables algunos los que los pueden obtener y como dicen otros los deseos de dejar el hogar familiar pero los precios que hay en el mercado los dejan de alguna manera sin margen para afrontar lo que es el camino de la emancipación de los jóvenes de las nuevas generaciones ¿qué futuro tienen los chicos en estas circunstancias que está atravesando la Argentina? Según tu visión Natalia No, lamentablemente no es muy favorable siguiendo las políticas que tenemos hasta ahora a ver para comprarnos un departamento yo calculé hace algunos meses de mi generación necesitás con una tasa de ahorro dada consumiendo únicamente la canasta básica total y un sueldo promedio alrededor de 30 a 40 años cuando en los países de la región por ejemplo en Chile en Brasil en Uruguay mismo esa tasa se reduce a la mitad es decir a la mitad a 15 años entonces a nosotros es el doble pero también tenés el tema de la inflación porque justamente con el tema del dólar que está en realidad nosotros ¿por qué nos vamos al dólar? porque el peso no vale nada entonces es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda local con una inflación que está cercana al 36% el año pasado este año va a estar cerrando el 50% es difícil ahorrar esa es una realidad sabemos que los sueldos van por la escalera y la inflación por el ascensor entonces ¿cómo pretendés que la sociedad pueda ahorrar y pueda comprarse su primera casa que es también una forma de movilidad social? porque por ejemplo yo puedo comprarme mi casa y en el día de mañana mis hijos pueden ya no es que nacen del nivel de ingresos en el que nací yo porque justamente tienen un bien a su nombre que pueden en el día de mañana venderlo o alquilarlo y tienen un ingreso en mayor y de esa forma las generaciones digamos pueden progresar ¿qué es lo que pasaba con nuestros bisabuelos cuando llegaban a la Argentina? con una mano adelante una mano atrás podían ahorrar y podían fácilmente comprarse su primera casa poder llevar a los chicos a la universidad y de esa forma se generaba la movilidad social eso pasa también en países como Chile que es el caso que siempre me gusta tomar como ejemplo pero es una realidad los estratos de ingresos más bajos no se quedan ahí lo tenemos acá cruzando la cordillera evidentemente no es que no estamos hablando de Europa o de otros países mucho más alejados estamos hablando de países vecinos como son justamente Uruguay o Chile donde vos me decís que estamos hablando de 15 años o sea la mitad de los 30 años que le cuesta a un joven poder hacerse tal vez de un pequeño departamento o de una pequeña vivienda todavía si tiene la suerte de que los padres tienen un terreno o que puedan construir arriba de la casa de los padres en un primer piso etcétera ¿no? Exactamente y no solamente eso sino también en la tasa de créditos o sea tenemos tasas de interés altísima en nuestro país pero ¿por qué? porque el Estado como gasta más de lo que le ingresa recurre al mercado local entonces absorbe todo el crédito interno elevando así las tasas de interés entonces al sector privado después digamos le toca poder hacer a tasas altísimas que son absurdas además de todas las restricciones en el mercado de capitales que tenemos que no pasa en otras partes del mundo no sé el caso quizás se nos viene en la mente para que sea un poco más sencillo los realities de inmuebles en Estados Unidos es muy fácil adquirir las casas allá o acceder a un crédito es más ves un montón de colegas que ahora se fueron a trabajar en Estados Unidos y ya tienen su casa bueno la van a pagar durante algunos años pero por lo menos ya tienen algo están trabajando para su propia propiedad acá no sucede ni siquiera podemos acceder a un crédito es absurdo esos créditos por ejemplo que en algún momento se dieron los créditos suba o los planes de viviendas que hacen justamente los gobiernos provinciales que realmente son palomeras directamente estos edificios donde meten cuatro o cinco pisos o esas viviendas básicas que hacen en algunos barrios que no tienen ninguna de las condiciones sanitarias básicas y que lo venden lo promocionan como si fuera la panacea una gran ayuda a la gente que está imposibilitada de acceder justamente a la compra de una vivienda cuando realmente son posibles que realmente son un verdadero desastre o sea los tremendos problemas que tiene después la gente en los barrios que construyen porque como hay tanto choreo tanto afano y tanta manipulación especulación terminan haciendo barrios que son un verdadero desastre en un país con tanta cantidad de hectáreas que tiene la Argentina que el Estado por lo menos tendría que permitirle justamente a los jóvenes que tengan un crédito determinado y con su trabajo puedan desarrollar o crear su vivienda de acuerdo a sus ideas o a sus ganas de desarrollar una estructura o un sistema arquitectónico diferenciador que no sean palomeras porque son jaulas realmente lo que le da el Estado un verdadero desastre ¿no? Muchos de ellos inclusive después terminan abandonándola como se ha visto en el conurbano bonaerense ahora todas estas atrocidades que tenemos estos planes de vivienda que son un desastre este tema también de la susurpación gestada por los laderos políticos patéticos que tiene la Argentina donde el Estado mira para otro costado y la justicia se lava las manos ¿no? genera una incertidumbre constante en el país ¿o no? totalmente de acuerdo es más nosotros para poder salir de esta situación en la cual nos encontramos inmersos es necesario llevar adelante una serie de reformas estructurales ya lo mencioné un poco al pasar pero es baja en positiva una reforma del sistema previsional o sea que a vos te aseguren que luego de haber trabajado durante toda tu vida puedas acceder digamos a un nivel de vida o mantener la calidad de vida que tenías antes hoy un jubilado ha visto como desde el 2011 hasta nuestros días se ha corroído su nivel de vida tomando el haber medio de los jubilados con respecto a las canastas básicas total en un 40% es catastrófico también una apertura comercial tenemos que abrirnos al mundo ya sabemos cuáles los países que no pueden comerciar con otros países le ingresan menos divisas podemos acceder a productos más baratos y mejor calidad si nos abrimos obviamente achicamiento del Estado que eso es fundamental para llevar adelante todas estas reformas modernizar el sistema laboral a las pautas del siglo en 21 y obviamente una reforma educativa porque más allá de que ahora por ejemplo abrimos todo y entran capitales mucha de la gente no puede digamos hacer frente a esas nuevas tecnologías porque simplemente no está capacitada entonces necesitamos educar a esa gente para que pueda digamos ser absorbida posteriormente por el mercado laboral y pueda manejar las nuevas tecnologías y pueda ser digamos generar algún valor agregado para toda la sociedad ahora vos hablás de estas nuevas tecnologías Nati pero teniendo un Estado que dice que le facilita el plan conectar por ejemplo vamos a tomar ejemplos para que la gente tenga claridad de esto que estamos hablando porque si no se piensa en que uno está tratando de tirar leña al fuego como quien dice pero si un Estado no está capacitado realmente para resolver estos problemas básicos por la tremenda corrupción que hay el gran drama que tiene la Argentina esta perversidad esta inmoralidad donde volvemos siempre a la misma historia la justicia se lava las manos tenemos realmente una justicia que está dejando mucho que hablar porque en el caso de las viviendas también te encontrás con panoramas lamentables y patéticos como lo que han hecho con muchas normativas en el caso específicamente de la nueva ley de alquileres dijeron que iban a hacer algún manejo para mejorar la cuestión de los costos en los alquileres y terminaron provocando una debacle con un aumento que supera dicen algunos el 40% pero va más allá estamos hablando por lo que dicen los entendidos y la gente del sector que están arriba del 58% el incremento de los aumentos en los alquileres el otro drama que generaron con todo este boludismo crónico que generan por supuesto los irresponsables dirigentes y políticos y funcionarios que tiene la Argentina es gestar normativas que van en contra de la inversión porque por ejemplo con el tema esto de la suspensión del desalojo generaron de que por un lado los inquilinos que siempre hay un sector que se maneja con la viveza criolla la perversidad que tiene la Argentina volvemos a la inmoralidad y a la falta de respeto y de coherencia no pagaron por ahí durante un año los alquileres no pagaron los servicios las expensas y ahora todo el bolón que lo tienen que resolver los propietarios o sea que un tipo que tiene una inversión que laburó durante toda su vida y pudo ya lo hemos planteado lo planteé varias veces a este tema laburó durante toda su vida se pudo comprar un localcito un pequeño departamento para alquilarlo y tener una renta extra porque el miserable sueldo o la jubilación que percibe no le alcanza para nada el Estado lo maltrata lo acusa y la justicia se complota para activar justamente los juicios que generan los grupos de administradores perversos y los buffets patéticos que tiene la Argentina de abogados que especulan con todo esto porque ahí es donde está la trama de esta corrupción tremenda que tiene la República Argentina que en algún momento va a haber que desactivarla no puede tener un país coherente que supuestamente es una República democrática operar de esta manera con la total perversidad que lo hacen los dirigentes y los funcionarios del país donde le complican la vida al tipo al propietario que tiene que hacerse cargo de pagar justamente con intereses las expensas por la especulación tremenda que hay ¿cómo resolvemos estos problemas de fondo en materia digamos económica cuando tenemos una sociedad que está cansada saturada de esta perversidad que comete la dirigencia política y los organismos del Estado con ellos sí totalmente tenemos que empezar a ver digamos respetar consensos básicos que ya fueron superados en el resto del mundo esto de defender la propiedad privada que es fundamental digamos no se está aplicando en la Argentina a ver hace algunos días hablé con una con una mujer que justamente va en la radio que estábamos en que le habían tomado la tierra en el rosario y han tratado del gobierno a un curso digamos de déficit habitacional como si la víctima fuese parte del problema y no el victimario entonces se habían quedado en su casa digamos se habían apropiado parte de sus terrenos y desde el Estado en vez de defenderla de hacer respetar sus derechos básicos directamente la mandaron a un taller para bueno como una especie de lavado de cerebro hasta en términos burdos como que está bien que están respaldando eso o sea estos perversos crápulas que tenemos de los dirigentes de mierda que tiene la Argentina aprovechan y especulan con esto genera mayor malestar y choque entre la propia gente hacen pelear generan estos choques justamente para especular por lo crápula que son porque de otra manera no se puede hablar o sea la verdad que son impresentables y si son una manga de turros de perversos estafadores e inmorales porque ellos mismos desde el propio Estado Nacional generan mayores hechos y actos de corrupción en vez de calmar las aguas y generar una justicia hacen todo lo contrario ¿no? Sí y al final del día nos terminan perjudicando a todos porque justo de que ahora hay menos propiedades por la ley de alquileres en alquiler ¿a qué nos perjudican? a nosotros porque no podemos acceder a un alquiler ni en los sueños porque ya los precios se elevaron hay menor oferta los precios se elevaron entonces van a terminar acrecentando lo que es el déficit poblacional en habitacional en la Argentina y van a perjudicar a muchas generaciones ¿por qué? para beneficiar a un grupito nada más muy minoritario que los vota y que los va a seguir votando que son los militantes y que también muchas veces toman tierras para que después esas tierras sean vendidas a precios muy bajos y es una realidad ya sucedió en la Argentina y se han comprado por mucha gente amiga del oficialismo los propios políticos hacen estos negocios perversos por eso la inmoralidad de ellos y también de la justicia en la Argentina que se complota desde la época de las famosas servicetitas en los bares donde negociaban los acuerdos este es un tema que ya no da más que la gente está podrida está cansada de tener que bancar estos corruptos de merda que tiene la Argentina que generan absoluta perversidad destruyen constantemente los reglamentos las leyes que hay que para eso están con la cuestión de ser más democráticos que genera realmente todo lo contrario termina siendo una pseudo democracia encubierta para avalar a los ladrones y los delincuentes en vez de ser una democracia que sea transparente y permeable para tomar conciencia de las cosas como son realizan todo lo contrario totalmente de acuerdo y bueno también uno tiene que hacer un poco de introspección porque sabemos que nosotros tenemos el voto durante la posibilidad de votar y de cambiar la situación en un año electoral o sea más allá de que uno después dice ah no pero en total siempre ganan los mismos no, no es así digamos también uno tiene que ver cuál es la responsabilidad que tiene como ciudadano a la hora de votar porque muchas veces votamos sin ver las propuestas sin analizar bien quién se candidatea entonces ahí nos tenemos la posibilidad de convertirnos en un sujeto pasivo que siempre reclama que siempre se queja pero que no hace nada al final del día bueno tenemos también la posibilidad de cambiar esta situación y ver digamos de todos los partidos que se presentan cuáles son los que realmente me ofrecen soluciones porque muchos hablan pero pocos proponen y bueno veamos las propuestas a ver cuáles se adaptan a los niveles de vida que yo querría tener ¿no? y comparado al resto del mundo la falta de educación de alguna manera Natalia complota con todo esto que estamos hablando porque de alguna manera vos tenés te encontrás con que se da un nivel de vida de los trabajadores y la actividad laboral y el entorno que cada vez es más compleja ¿no? justamente por eso por la falta de trabajo genuino donde justamente el Estado se apodera e involucra justamente un 15% de la sociedad que se tiene que hacer cargo casi del otro 85% es una situación imposible de manejar ¿no? ¿hasta dónde puede sostenerse una situación de estas características en una Argentina que está desbastada y donde se ha llegado a jugar donde se especula con el tema por ejemplo de la salud ¿no? fíjate que tenemos claramente lo que está pasando en estas horas donde después de casi dos años tomaron conciencia que hay que buscar otras alternativas de compra de vacunas cuando ya se lo venían planteando un montón de gente que no era solamente ir a una segmentación en la compra en la adquisición de la vacuna en un país o negociar con un país sino negociar con varios como lo han hecho casi todos los países coherentes del mundo sin embargo la Argentina recién después de dos años se encuentra con esta situación y cambia porque se dan cuenta que pierden credibilidad y que van a perder votos en las próximas elecciones y empiezan a recomponer pagando el doble de lo que podrían haber pagado hace dos años atrás una línea de vacunas de la de Pfizer de Moderna o de Johnson & Johnson por la especulación no por el curro por el choreo que siempre intentan hacer para conseguir alguna cometa no en todos los órdenes de la vida se da eso en la Argentina esta Argentina es devastada porque viene siendo manejada por unos políticos de merda como los que tenemos estafadores e inmorales y que después terminan jugándose por supuesto a tratar de resolver a último momento los dramas que generan para lograr recomponer y lograr nuevos votos ¿cómo puede sostener un país esta situación cuando también parte de esta sociedad parte de la población es obsecuente es inconsciente y habilita a estos personajes para que siempre sigan haciendo los mismos chanchullos? No, lamentablemente a la Argentina no le queda mucho más margen de acción y lo vimos con la última crisis esto de encerrarnos a todos en la casa esta falsa peyorativa entre disyuntiva entre salud y economía lo cierto es que no era ni una cosa u otra era ambas y lamentablemente las malas decisiones en materia económica la estamos sufriendo ahora que tenemos una de las tasas de desempleo más altas no solo de la región sino también del mundo y también tenemos niveles de pobreza una baja calidad educativa entonces cada vez estamos peor a ver tenemos dos caminos que se están disputando me parece en estos momentos la Argentina y es ir hacia un modelo económico como es el socialismo venezolano que ya no es un eslogan digamos de campaña sino es una realidad porque la velocidad a la que estamos yendo es muy acuciante y por el otro lado digamos es tomar digamos cartas en el asunto y llevar adelante todas las políticas que necesitamos sabemos cómo se viven esos países socialistas que es lo que nos quiere dirigir digamos el ala más kirchnerista de izquierda que está relacionada con el grupo de San Pablo con el chavismo hacia qué modelo de país quieren llevarnos para que ellos puedan perpetuarse durante mucho tiempo en el poder esa es la realidad ellos, sus hijos y sus nietos esa es la ideal que tienen ellos después nosotros tenemos que ver si nos conviene ir hacia ese lado que no es el más favorable porque son países que tienen el peor nivel de vida que nos podemos imaginar o ir hacia una Argentina que tiene todas las capacidades para ser una de las primeras potencias a nivel mundial tenemos recursos naturales la verdad que son la envidia del mundo recursos humanos gente muy innovadora con ganas de de emprender digamos esa inteligencia que tienen muchos argentinos pero les cortan les cortan las alas permanentemente no dejan volar a la gente y no dejan desarrollar sino porque los van presionando por todos lados o cuando encuentran algo que es positivo ya lo empiezan a perseguir o a torturar con impuestos con cuestiones abusivas que realmente terminan desahuciando a la gente por eso la gran mayoría de los innovadores o emprendedores están yendo del país día tras día ¿no? o sea algo pasa totalmente es más un ejemplo para con ese tema es la economía del conocimiento todo lo que tenga que ver con la industria del software que empezó a desarrollarse muy bien en la Argentina hace 6 años y después le empezaron a imponer un impuesto porque era uno de los lugares donde mejor se remuneraba tenían altos ingresos entonces ni bien una actividad en la Argentina intenta reflotar por sobre el resto bueno tiene el suelo y quiere sacar con un montón de cargas claro cargas impositivas presiones de todo tipo se inmiscuye el Estado que tiene impresentables o justamente funcionarios que no tienen ni la idea donde están parados y terminan haciendo los desastres que ya venimos viendo hace décadas exactamente o por ejemplo una pequeña y mediana empresa de alrededor de 60 empleados paga un 106% por sobre sus ganancias netas ¿qué quiere decir? que para emprender vos necesitas sacar plata para pagarle al Estado de tu propio bolsillo y no ganás nada por un tiempo entonces por eso después al final del día hay pocos emprendimientos que logran reflutar y muchas veces porque logran un negociado con el Estado entonces ¿de qué forma? algún currito arman alguna quintita lo que hacen algunos empresarios amigos de los políticos de turno entonces arman su curro para estafar al resto y para competir deslealmente con el resto de las empresas entonces terminan con esta debacle permanente que tenemos ¿no? exactamente justo en el punto y es imposible concebir digamos un nivel de vida mejor al cual tenemos si no empezamos a aplicar estos consensos básicos que mencionamos anteriormente hay que bajar las regulaciones la imposición ahora que están con el tema de la mujer que quieren que la mujer se empodere lo cierto es que el 50% de las pymes son liderados por una mujer y con las mismas políticas que están llevando adelante el gobierno digamos se están impidiendo que puedan emprender esa mujer y puedan llevar adelante sus actividades de forma normal le siguen guitarreando y mintiendo con total alevosía con el hecho del empoderamiento de la mujer generan un nuevo choreo con una nueva excusa están acostumbrados a eso ahora lo que yo no entiendo Natal es como la gente como esta sociedad no se da cuenta de estas cosas de estas atrocidades que vienen haciendo permanentemente porque bueno no solamente el actual gobierno el anterior cometió los mismos errores Peña que quería manejar todo en su momento que le vendía el libro el diario de Yrigoyen a Macri se la creyó ahora Fernández se la cree también y comete vuelve a cometer los mismos errores y uno muchas veces habla con algunos funcionarios y le plantea esta cosa bueno muchachos miren que están yendo para el precipicio absoluto que esto se sigue cayendo y sin embargo siguen insistiendo con la misma fórmula sabiendo porque no es que sean ignorantes son tipos que muchos de ellos ya han estado en el poder que vieron lo que ha acontecido y siguen mandándose las mismas tratadas entonces ¿qué hay? hay una inmoralidad de parte de los dirigentes de la Argentina de los políticos y de los funcionarios que siguen insistiendo con fórmulas erróneas que ellos saben que llevan al fracaso y que van a provocar un tremendo daño a la sociedad y les importa un bledo por eso me parece ¿cómo lo podemos entender eso? porque yo realmente no le estoy encontrando una explicación razonable o no sé algunos dicen no, no sos de otro planeta no, no yo soy de acá soy un ser humano pero le quiero encontrar a ver una respuesta para intentar comprender qué es lo que quieren hacer ¿viste? porque vos los ves y los escuchás todos los días hablando prometiendo cosas que ahora van a traer esto trajeron un equipo para controlar los PCR del coronavirus hace 5 meses trajeron el aparato principal y no trajeron los brazos para elaborar y para hacer los testellos ¿en qué cabeza cabe eso? el propio Ministerio de Salud de la Argentina y anoche justamente Carla Bisotti plantea que va a resolver un montón de problemas con las vacunas cuando realmente no resuelven cosas muy sencillas como lo que hicieron cuando algunos países le regalaron a la Argentina algunos elementos a los bomberos y estuvieron años parados en los depósitos porque a nadie se le ocurría a ningún funcionario sacar un decreto que habilite y que les permita las salidas no sé de las autobombas para un bien social estuvieron años parados ahí archivados porque ninguno de estos hipócritas resuelve las cosas eso es lo que uno no entiende la verdad que cuesta mucho se torna muy difícil en la Argentina poder comprender estas locuras que hacen los gobernantes y los políticos de turno todos no se salva ninguno por eso llama la atención a mí particularmente estas cosas que van aconteciendo y que la gente esté como distraída no se da cuenta de esto ¿qué pasa? no totalmente a ver los cambios también tenemos que entender que yo hablando con alguno de algún empresario y te dicen bueno la mitad del año me la paso pagando impuestos entonces no tengo cabeza para pensar en otra cosa y eso le pasa a todos los argentinos entonces ya estamos en un nivel de empobrecimiento en el cual casi estamos en un estado de esclavitud trabajando para una determinada sociedad que nos volvemos unos sujetos bastante mansos esa es la realidad sumale al componente de que durante mucho tiempo se han ido perpetuando en las raíces de la sociedad ideas muy falaces y mitos impulsados por estos mismos grupos de presión pero creo que a la larga uno siempre intenta romper esas cadenas de la esclavitud y buscar siempre la libertad creo que estamos en ese momento ya hay una crisis social y se siente un poco en las calles que la gente tiene cierto malestar y que eso a medida que uno cada vez va más empobrecido cae su nivel de vida va empezando a despertarse entonces todas las historias en los países en el mundo todos los cambios se hicieron de dos formas por un lado que son los caminos que podría llegar a ser la Argentina de abajo para arriba es decir que un grupo de política y esos son los países por ejemplo de europeos nórdicos decidieron llevar adelante una serie de reformas y encaminar al país digamos hacia un nivel de vida muchísimo mayor que eso fue a partir de la década de los 60-70 por el otro lado que eso me parece que es lo que iría a la Argentina es un cambio de abajo para arriba que la gente ya se encuentre tan cansada que realmente les exija a los gobiernos de turno estén quien estén que realmente hagan las cosas que tienen que hacer para mejorar la situación porque más no se puede eso ya sucedió en la Argentina hace algunos años cuando salieron todos a la calle a digamos pedir un cambio lamentablemente el cambio fue para peor en nuestra situación pero creo que ya socialismo tuvimos durante mucho tiempo entonces no vamos a pedir un Estado más presente sino todo lo contrario vamos a pedir menos Estado es un cambio también de paradigma que se dio a nivel regional con el tema de la pandemia muchos de los países entraron en crisis y cuando el día de las votaciones escogieron al gobierno que era diferente al que estaba de turno es decir si era un gobierno socialista de izquierda votaron a un gobierno de derecha si era un gobierno de derecha el que estaba dentro de la crisis gobernando dentro de la crisis de pandemia votaron a un gobierno de izquierda como fue el caso de Perú entonces a la Argentina le toca para mí esto en las elecciones vamos a ver que van a exigir digamos un cambio más hacia la derecha y no hacia la izquierda por todo digamos lo que estamos sucediendo el desastre que vienen cometiendo realmente es una cosa que no se termina de entender pero yo creo que ellos perciben saben de que están realmente con una pérdida importante de credibilidad por eso ahora están tratando de ajustar pero la gente ya se dio cuenta de que nos ha costado casi 100.000 muertos en la Argentina o sea acá hay una cuestión realmente si el ciudadano del país toma conciencia de esta realidad que hemos vivido realmente va a tener que producir un cambio porque si no no hay salida evidentemente hay una falta de concientización de gran parte de la población que tal vez como vos planteas por la cuestión de la tremenda presión que hay y la necesidad de el poder comer diariamente lo lleva a eso pero espero y supongo que gran parte de esta comunidad que ha sido destrozada en los últimos años porque estamos hablando casi de un 70% de gente que está en niveles de pérdida ya llegando al límite de la pobreza eso es muy delicado y realmente no creo que se pueda recomponer a mediano plazo de acuerdo a como están dadas las situaciones socioeconómicas de la Argentina puntualmente no totalmente de acuerdo bueno con el tema específicamente de las vacunas me parece que la gente se está dando cuenta que le hicieron las cosas mal porque nos encerraron durante un año y no llevaron adelante las negociaciones básicas que sí lo hicieron el resto de los países para conseguir vacunas hoy una vacuna en promedio el costo sale alrededor yo calculé 4.000 pesos una cama en intensiva digamos que alrededor del 70% de ocupación se encuentra al costo de 45.000 pesos diarios por persona entonces hace la cuenta tendríamos al alrededor cuánto hemos perdido cuánto tiempo y cuántas vidas humanas y cuánta especulación cuánta mentira y cuánto engaño generaron estos políticos impresentables que encima cuando uno le dice algo se enoja se hacen los ofendidos como si no yo tengo la razón la razón de que tienen se han estafado la credibilidad de la sociedad han matado gente hay un acto de lesa humanidad o sea yo no entiendo cómo la justicia ya no intervino en estas cuestiones y no resolvió de base estos temas que son tremendamente preocupantes cuando vos lo tenés a un Ginez González García ¿no? el ex ministro de salud de la Argentina paseando y tomando cerveza por Madrid como si nada ¿viste? entonces esas son las cosas realmente que preocupan y que a uno le llama poderosamente la atención cómo esta sociedad argentina ha permitido y ha llegado a esta situación o sea acá como quien dice como claramente lo dice el refrán ¿no? la culpa no es del chancho sino del que le da de comer ¿qué pasa con esta ciudadanía argentina que habilita todas estas cuestiones y focos de corruptela generalizada que terminan destruyendo la vida de las propias familias del país eso es lo gran preocupante que tiene que repensar esta sociedad argentina si quiere ser un país creíble con futuro porque en la situación que está realmente es en la absoluta decadencia en la perversidad total totalmente de acuerdo es más cambiar algunas mentalidades básicas que tenemos muy los argentinos de todo lo que nos da el estado en agradecerlo por ejemplo el de las vacunas mucha gente va se vacuna y agradece al gobierno no agradezcas al gobierno es con la plata de nuestros impuestos agradecer a tus compatriotas agradecer a los compatriotas que han hecho los aportes pagando los impuestos para que estos crápulas especulen y hagan los desastres que hicieron no para realmente felicitarlos porque realmente han hecho todas las cosas mal eso hay que decirlo con todas las letras guste o le deje de gustar a quien sea han sido unos auténticos especuladores vergonzosos que manipularon un desastre pandémico que bueno les llegó de arriba fue la mala suerte que tuvieron pero tampoco estuvieron a las alturas de las circunstancias para resolver los problemas con transparencia y honestidad que es lo que tendrían que haber hecho y ninguno ninguno de los políticos lamentablemente se embanderó para clarificar esta situación entonces ese es el otro gran problema que estamos viendo porque hoy los problemas lo tenemos aquí latente y casi las 100.000 muertes que hay tienen responsables hay que ver quiénes se van a hacer responsables y si la justicia va a hacer lo que tiene que hacer actuar e investigar como corresponde qué fue lo que realmente pasó con esto dónde estuvo el gran negociado las tramoyas la especulación y la atrocidad que provocaron con tanta cantidad de muertes innecesarias como tiene la Argentina totalmente de acuerdo es más veamos en un caso sencillo de lo que sucedió el año pasado y la diferencia del resto de los países de la región cuando los políticos no sé por ejemplo en Chile bueno en países vecinos inclusive en el mismo Perú dijeron cuando saltó el tema de la pandemia que muchas empresas no podían llevar adelante sus actividades empresariales hicieron una baja impositiva se ajustaron ellos los sueldos dijeron no nos aumentamos en la Argentina sucedió todo lo contrario las empresas no trabajaban y tenían que pagar hacer largas colas para pagar los impuestos mientras los políticos se rascan los gobelines las 24 horas del día los sueldos o sea es un nivel de locura total en el cual estamos viviendo y que casi se creen reyes o sea que están o sea tenemos que entender que ellos son nuestros empleados y no nosotros los esclavos de ellos o sea se acostumbraron a tomarnos de estúpidos y de idiotas y el pueblo de la Argentina se lo sigue permitiendo eso es lo más lamentable y patético que tiene esta sociedad en estos tiempos permitirle que sigan estafándolos mintiéndolos las 24 horas del día y matando gente esa es la lamentable situación que tiene esta Argentina 2021 con una inmoralidad como nunca se ha visto ahora teniendo en cuenta todo esto que decimos que es muy triste muy lamentable y duele porque realmente todos hemos tenido familiares amigos gente cercana que ha partido justamente por la irresponsabilidad de estos crápulas que vienen gobernando hace décadas la Argentina y que la siguen destruyendo para afanarse todo lo que pueden haciéndose los ofendidos como decíamos recién y creyéndose que son los grandes líderes los líderes cuando son realmente unos crápulas ¿cuánto tiempo puede sostenerse un país una república en estas condiciones? No ya estamos en niveles de por ejemplo de PI per cápita cercano al 2006 y cada vez estamos digamos yendo para atrás mucho más tiempo no nos queda esa es la realidad estamos en desde el 2011 que el sector privado no está generando puestos de trabajo entonces inclusive se está achicando esa gente que está manteniendo a los que dependen hoy del estado cada vez no se hace más chiquito hay una fuga de cerebros importantes sobre todo de la masa de jóvenes muchos que están yendo a otros países a trabajar porque acá no veo un futuro próspero con oportunidades entonces nos estamos haciendo cada vez más pequeños el camino que nos queda no va a ser muy favorable si seguimos apostando con las mismas políticas que vemos que no funcionan hace lustros atrás así que tenemos que apostar digamos a un país o un cambio rotundo si no lo apostamos en las próximas elecciones en las que siguen y lamentablemente ya no nos queda mucho margen vamos a tener una tasa de inflación que cada vez se va a acelerar podemos llegar a niveles hiperinflacionarios que siempre está el riesgo últimamente en los últimos años en cada vez más acuciante digamos un déficit que es imposible casi de bajar un desempleo que se está volviendo hasta estructural una pobreza estructural que va a ser muy difícil bajar de esos de esos números entonces es más ahora nos en la última medición de los sistemas financieros estamos ya inclusive alejados del resto del mundo somos países como se dice independientes que en realidad nos pusieron en la misma bolsa que aquellos países que están en guerra que nos dejaron afuera de lo que son los mercados capitales no van a llegar digamos plata no van a poner para seguir apostando por nuestro país ni siquiera los más especulativos que en aquellos países emergentes o de frontera se radican en este país para obtener tasas de retorno más altas ni siquiera van a llegar esos capitales porque no somos seguros porque no defendemos digamos la propiedad privada las libertades individuales entonces nos estamos alejando del mundo y bueno vamos a ser país como un país digamos subdesarrollado que la verdad a esta altura ya debería converger a la tasa de crecimiento de los países más desarrollados y vamos a estar en una situación tan paupérrima que no nos va a quedar otra que bueno trabajar por lo básico tener un nivel de vida básico o bueno definitivamente una vida miserable o sea que la ciudadanía va camino a tener una vida miserable si no cambia de actitud y no se plantea realmente cambiar esta cuestión política socioeconómico generada con una perversidad absoluta o sea se ha llegado a esa situación de nivelar para abajo no para arriba y de destruir todas las instituciones republicanas que eso es lo más lamentable de todo pero bueno esperemos que la gente que la ciudadanía empiece a tomar conciencia porque no hay no hay más alternativas no estamos en en el final final como lo venimos planteando hace bastante tiempo pero cada vez justamente con una mayor caída depende de nosotros los ciudadanos Natalia así que bueno te agradezco realmente esta charla porque nos dio más claridad y nos hace tomar cada vez más conciencia que realmente la ciudadanía argentina tiene que tomar una resolución muy importante en estos tiempos porque si no no tenemos salida lamentablemente es así depende de nosotros que nos comprometamos los ciudadanos para realmente tomar las riendas de la democracia y empezar a raliar todas estas manzanas podridas que han hecho un tremendo daño que nos han perjudicado durante décadas y que realmente han generado toda esta atrocidad que se está viviendo en estas horas muchas gracias Natalia Motil por la atención por estos minutos y seguramente vamos a charlar en algún otro momento muchísimas gracias a ustedes fue un verdadero placer poder conversar y bueno ánimo que nosotros tenemos el poder para cambiar el rumbo económico de nuestro país solo que tenemos que empezar a tener más conciencia exactamente la esperanza es lo último que se pierde pero tenemos que comprometernos cada vez más a participar y a resolver los problemas de fondo porque si nosotros no lo hacemos estos señores que están hoy por hoy evidentemente no han estado a las alturas de las circunstancias y no han resuelto nada eso es lo más realista que podemos plantear un gran cariño gracias estás conectado con la onda mundial de Galáctica radio y televisión online buscanos en galactica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram YouTube bajate la app de Google Store y llévanos con voz a todas partes o whatsappianos al 549-112186-1363 brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital y vamos a darle la bienvenida a la doctora Sandra Pita investigadora del CONICET ¿qué tal Sandra? ¿cómo estás? un gusto saludarte gracias por atendernos Sandra a ver ¿qué estás visualizando con lo que acontece justamente con el tema vacunas en la Argentina teniendo en cuenta que hay otra nueva cepa aparentemente que está generando mucha preocupación la variante Epsilon detrás de justamente de la delta ¿cómo estás visualizando lo que acontece justamente en el país Sandra? bueno con las nuevas variantes siempre hay que tener un poco de cuidado porque uno no sabe si es una variante generalmente son más transmisibles porque el virus generalmente muta para ser más transmisible y casualmente bueno se hace preponderante por esa capacidad pero no siempre son más nocivos o más letales o sea hay que tener muy en cuenta todas esas variables ante las variantes ahora la mejor solución para no estar siempre teniendo nuevas variantes porque es un virus que muta muchísimo por suerte muta por ahora las mutaciones que ha tenido igual han permitido que las vacunas digamos las más buenas las mejores las de ARN mensajero e incluso muchas de las eterna virales sigan siendo efectivas contra las nuevas variantes pero para evitar eso lo que conviene es vacunar lo más rápidamente posible con las vacunas más efectivas posibles ¿no? y eso bueno yo en Argentina estoy viendo como estamos viendo todos que eso se está retrasando específicamente se está retrasando la segunda dosis de casi de casi todas y recién ayer a través de este DNU que firmó sorpresivamente este ejecutivo claro parece que vamos a poder tener acceso no sé cuándo a las que están resultando mejores en el mundo ¿no? se está observando lo que hablamos contigo hace casi dos o tres meses después lo compartimos en otras oportunidades preocupados también por esa demora ese retraso que había ¿no? o sea esta especulación que se genera en la Argentina cuando se manipula un tema tan preocupante como lo es cuidar la salud de la gente ¿no? termina siendo una situación vergonzosa cuando te das cuenta que se pierde un hermoso tiempo que podría haber salvado muchas vidas también por otro lado ¿no? sí porque por otra parte la excusa de que que no que ningún país accedió a porque los laboratorios no estaban produciendo eso es válido hasta cierto punto es decir obviamente que los primeros meses cuando empezaron a autorizarse las vacunas estas de emergencia había como un delay en la producción que rápidamente fue subsanado ahora Argentina estaba en una posición muy distinta a cualquier otro país ¿no? porque Argentina tenía la posibilidad de negociar mucho mejor dado que acá se habían hecho muchos ensayos clínicos específicamente el de Pfizer también se quedó de alguna manera dormida la situación hubo complicidad o apañamiento para hacer negocios como siempre pasa en la Argentina parece ser ¿no? que es lo que sospechan muchos ¿no? yo creo que una mezcla una mezcla de todo ellos se jugaron mucho por la de AstraZeneca que es una buena vacuna es una buena vacuna pero AstraZeneca tuvo problemas de distinto tipo ¿no? no me estoy refiriendo a los efectos adversos porque eso es realmente menor pero tuvo problemas burocráticos de ensayos clínicos que tuvieron que repetir y eso se demoró y en un escenario donde uno no sabía qué vacuna iba a ser la primera en ser autorizada uno no puede jugarse por una tiene que estar en negociaciones con todos incluso con la Sputnik abrir un abanico de alternativas ¿no? como para no quedar pendiente o a la espera que decidan los demás el no abrir ese abanico el resultado fue el que tuvimos es decir el no haber abierto y además con la ventaja de haber alojado acá tantos ensayos clínicos entonces teníamos un abanico porque acá también se hizo la de la Cinafarm también se hizo el ensayo clínico de Cinafarm de Johnson & Johnson de CanSino ahora se están haciendo dos más bueno el abanico era muy muy amplio y de repente se cerraron en uno y cuando ese falló es como que quedaron al borde de un precipicio y el único que tenía en ese momento la necesidad de ahí sí geopolítica de empezar a distribuir sus vacunas era Rusia lo único que Rusia no tenía capacidad productiva y tampoco tenía vamos a decirlo ni siquiera ahora tiene datos realmente fiables de la efectividad de esa vacuna entonces bueno quedamos atrapados en los rusos que no podían ni siquiera cumplir supongamos que la vacuna es tan buena como ellos dicen pero tampoco la pueden producir a escala y si no China con bueno con Cinafarm que a su vez también tiene problemas porque además de la poca efectividad ellos están haciendo una vacunación bastante masiva en China entonces también por más que produzcan no pueden cubrir toda su población de todas maneras están produciendo pero bueno nos quedamos atrapados justamente por esa pequeña a ver como puedo decir como mezquindad por la mezquindad de no abrir el abanico o irresponsabilidad también o sea que hay un poco de irresponsabilidad también de no tomar conciencia o de rechazar algunas propuestas que hicieron otros países en su momento como Israel o los Estados Unidos de ofrecer las vacunas y por la soberbia de los políticos de cuarta que tenemos se terminó lamentablemente la situación en que estamos ahora estas cosas que pasan estimada Sandra generan todavía incertidumbre en algún sector de la población porque vos viste que mucha gente no se quiere vacunar ¿qué sugerirías vos? porque realmente eso es lo que nos preocupa porque vemos que hay muchos compatriotas gente también de edad avanzada que como que todavía a pesar de todo esto que hemos vivido no está convencida y muchos de ellos no se quieren vacunar me encantaría que vos nos des un mensaje desde la óptica de una persona que está capacitada desde el punto de vista farmacéutico desde el punto de vista de la visión que puede tener una investigadora del CONICET como en tu caso de qué es lo que conviene sugerir a la gente porque también hay una preocupación por ese lado y no sabemos si no están corriendo altos riesgos de infectarse o de contraer el virus y después bueno seguir teniendo más víctimas mayores pérdidas de la que tenemos sí obviamente que estas son vacunas autorizadas por día de emergencia así que no se puede obligar por lo tanto hay que hacer pedagogía ¿no? sí por eso yo por ejemplo yo tengo la primera dosis de AstraZeneca estoy esperando la segunda a ver si viene sí a mí me aplicaron también la de AstraZeneca hace pocos días también sí 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 por suerte he tenido peores reacciones con las antigripales que con las esa cosa coincidimos también claro yo la vez que me apliqué la antigripal viste una sola vez y dije nunca más porque me causó un peor efecto y estaba sí yo tuve cada vez que yo me aplico la antigripal estoy una semana sí estoy una semana ingripada o sea no con neumonía ni nada sino con gripe pero esto fue como una especie de decaimiento muy leve muy leve sí no tanto como fue con el tema del antigripal ¿no? que les ha pasado a muchos nos ha pasado eso en algún momento sí hay gente que sí ha tenido una reacción pero eso está dentro de lo normal yo creo que a pesar de que yo no estoy de acuerdo con la autorización de la Sputnik bueno si es la única disponible aliento mucho a que se vacunen si tienen AstraZeneca Sinopharm y aún con la Sputnik porque ahora se van a empezar a hacer estudios acá por lo menos en Capital en Cava de combinación de Sputnik con AstraZeneca entonces si no llegas a segunda dosis de Sputnik vamos a ver si se puede dar una segunda de AstraZeneca o un refuerzo de por ejemplo la Sinopharm por ahí necesita una tercera pero la Sinopharm tiene cierta protección en la medida que no nos vacunemos que las vacunas son seguras los efectos adversos son muy escasos y muy particulares ¿no? por ejemplo la AstraZeneca tiene esa trombosis en determinada frangetaria en generalmente mujeres jóvenes ¿no hay una manera ¿no hay una forma de prevenir eso? ¿hacer un estudio previo o gente que puede tener algún problema o algún antecedente clínico determinado para evitar justamente que cause un efecto contraproducente Sandra? eso lo manejan los médicos si hay problemas de trombosis o por ejemplo mujeres premenopáusicas o que están tomando antiguos orales generalmente se recomienda que lo vea un médico y que sea el médico el que decida bueno si no tuviera oferta de vacunas es más es más oferta aparte personas jóvenes sin comorbilidades quizá la de Sinopharm que no es tan efectiva pero bueno la persona ya estaría protegida con la segunda dosis no hay que tenerle miedo lo que hay que decir hay que pedir más variedad de vacunas y vacunas más efectivas pero si no nos vacunamos el gran problema que tenemos es que las variantes van a seguir surgiendo y ahí después quizá va a haber alguna que va a evadir una vacuna entonces ya no tenemos solución va a ser peor o sea que hay que concientizar a la sociedad a la comunidad toda de que realmente es fundamental vacunarse como para preservar ellos también mínimamente su salud y en el caso de tener algún problema justamente no correr tantos riesgos como el resto de los casos que se han visto y que es segura y que se queden tranquilos que es segura muchas de las cosas que se dicen son realmente estrambóticas claro este no son no son vacunas que produzcan la muerte ni efectos adversos terribles y los que si están lo que si es importante siempre es hacer farmacovigilancia o sea un seguimiento de los posibles efectos adversos como se hizo con AstraZeneca y casualmente bueno se detectó eso y se sabe cómo tratar ahora claro por lo menos ya el tema está controlado está exacto todo un medicamento o sea la gente todo un medicamento si supieran la incidencia de algunos efectos adversos algunos no los tomaría pero conocerlos es importante por eso se hace farmacovigilancia incluso hay medicamentos que hay no vacunas pero medicamentos que hay un punto donde hay algún efecto adverso que hace que se discontinúe un medicamento pero en general digamos lo que está aprobado es seguro si bien esto es de emergencia es muchísima la gente que está recibida esta vacuna en el mundo y no se ha visto efectos adversos así que sean de cuidado de peligrosos perfecto bueno Sandra te agradezco realmente y gracias por darnos claridad y por de alguna manera transmitir a la gente que se queden tranquila que es necesario evidentemente vacunarse para evitar mayores riesgos no hay mayores problemas un gran cariño gracias como siempre un beso gracias emociones que laten generando vitalidad en tu ser galáctica radio y televisión online otra forma de vivir tu vida en plenitud whatsapp 54911 21861363 te acompañamos en cualquier punto del planeta tierra donde estés vamos a darle la bienvenida justamente a una mujer que viene trabajando mucho en relación al tema de a ver la cuestión criminalística del grooming de la argentina se trata de Vanessa García Carbone que es coordinadora justamente de criminología y criminalista de grooming argentina que nos va a contar un poquito parte de lo que acontece dentro del ámbito del mundo digital como psicóloga como analista como escritora también que recientemente acaba de lanzar uno de sus libros el primero fue justamente relacionado cómo cuidar a los niños de los abusadores y el último los pederastas digitales ustedes saben de que hay muchos conflictos muchos problemas con el tema de las redes sociales de todas estas cosas que estamos viviendo en estos tiempos y viene bien cada tanto de alguna manera generar algún tipo de concientización de estos temas que nos están planteando justamente los medios digitales actuales ¿cómo estás Vanessa? un gusto saludarte bienvenida ¿qué tal? buenas tardes buenos días todavía para todos yo como arranqué tempranito todavía estoy que es la mañana nos va quedando esa idea pero gracias por atendernos y bueno me encantaría un poquito compartir contigo toda esta inquietud que has generado a través de la edición de tu reciente libro ¿no? así es así es bueno muchísimas gracias mi segundo libro el pederasta digital con la sociedad argentina de trastornos de la personalidad y psicopatías con SAP lo hemos lo hemos publicado muy muy recientemente así que bueno estamos muy contentos la realidad es que es un libro es una herramienta digo yo de ayuda para todos aquellos tanto familias padres profesionales que se dedican a la temática y también para quienes por supuesto también tienen niños o adolescentes a cargo es una herramienta es una herramienta de ayuda escucha un poco de cómo puede ser puede ser ahora los chicos van a tratar de ajustar la parte técnica a veces puede pasar pero bueno mientras vamos ajustando este tema técnico realmente vos viste que hay mucha preocupación lo que viene pasando en los últimos tiempos la gran cantidad de casos que involucran a menores y hoy por hoy las redes sociales que tienen realmente un efecto importante en los chicos que a veces no toma conciencia de lo peligroso que puede ser estar digamos interactuando en las redes sociales porque muchas veces como que los chicos también ocultan los amigos los contactos que van generando a través de las redes sociales como para no tener conflictos con los papás ¿no? Sí es un tema que incluso en todo lo que tiene que ver ahora con la pandemia con este contexto social histórico claro que estamos atravesando los casos se han agurizado se ha profundizado esta problemática en el que niños, niñas y adolescentes de todo el mundo han sido son acosados o abusados sexualmente agredidos sexualmente a través de los medios digitales por eso es una muy buena oportunidad para poder dar un mensaje este libro también es una herramienta justamente de ayuda la realidad es que el avance de la tecnología como digo yo siempre ha favorecido el progreso de la humanidad pero con ese mismo progreso nuevas formas de criminalidad fueron surgiendo y acá es donde digo que los pederastas digitales significan hoy una grave amenaza para las sociedades modernas para nuestros niños niñas y adolescentes quienes tenemos que cuidar y sí es cierto es necesario que nosotros como familia podamos estar informados para poder informar y ayudar a los chicos a tener un uso responsable de las redes no prohibir si quieren tener redes lo ideal es que generalmente puedan comenzar a dejar su huella digital dentro del mundo digital a partir de los 13 años y si van a tener una red bueno expliquémosles cómo podemos hacer para ayudarnos es cierto que en primer lugar el diálogo es fundamental hablar con los chicos de explicarles que hay personas que del otro lado no tienen buenas intenciones y pueden querer lastimarlos y hacerles daño de qué manera se puede implementar justamente este trabajo de concientización porque a veces los padres están con poco tiempo o realmente no toman conciencia de la necesidad de estar respaldando a los chicos y viendo con quienes se van contactando Vanessa si y no hay que utilizar todo lo que tiene que ver con internet como un chupete electrónico porque si nosotros pensamos no bueno está en casa pero total está en la computadora está enchufado en la computadora lo tengo enchufado el celular y los pibes no están seguros porque estén en un celular o en la computadora las pibes y los pibes no están seguros porque si pensás que estás en casa y no no están seguros porque porque del otro lado están los que se llaman ahora los pederastas digitales antes se acuerdan a nosotros nuestros padres mi madre por ejemplo siempre me decía bueno cuando vas al colegio del colegio a casa de casa al colegio sin hablar con nadie en el camino no hables con extraños no tomes otro camino del habitual o sea había un cuidado digamos en la concientización de eso exacto pero hoy tal vez los chicos como que son más liberales o sea como que creen que se la saben todos y como ya empiezan a manejar a muy corta edad estas nuevas tecnologías y a veces no se dan cuenta del grave peligro que corren correcto correcto por eso es que hay que aplicar esos viejos conceptos y viejos consejos que nos daban a nosotros nuestros padres nuestras familias no hables con extraños aplicarlo hoy a las redes sociales trasladar eso a las redes sociales porque algunos pederastas de la era anterior a internet hoy se han trasladado a las redes sociales y cuando hablo de internet hablo de todas las redes sociales todas juegos online todos mensajerías de servicios instantáneos whatsapp telegram todos y los chicos han naturalizado hablar con extraños en las redes sociales y si afuera y en la calle no lo hacemos ¿por qué lo vamos a hacer en casa y en las redes sociales? esto hay que tener en cuenta y hay que explicarles hoy hay pederastas digitales que acosan y agreguen sexualmente a los niños a través de las redes sociales o que los quieren captar para un posterior después abuso sexual en instancias físicas o introducirlos a una red de trata incluso llegar al homicidio o femicidio digo no hay que subestimar a este tipo de delincuentes ni a este delito porque hay una gran variante de cuestiones gravísimas que le pueden suceder a las víctimas yo le hablé yo le hablé esto que vos planteás en algún momento con alguno de los directivos de Grumin Argentina con alguno de tus jefes y directivos y hace un tiempo bastante largo atrás ya había justamente una inquietante situación por esto que vos estás planteando en estos últimos meses y más teniendo en cuenta la pandemia eso se ha incrementado notablemente ¿no? Sí, claro como te decía al comienzo es una situación grave porque se ha profundizado ustedes imaginen este contexto en el que nosotros estamos viviendo histórico en el que grandes y chicos hemos sido afectados de una manera impresionante en el que el cierre de los colegios llevó a los chicos a estar más en casa no solo que tienen un momento de 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 conversar con sus amigos sino que también estudian a través de los medios digitales grandes y chicos encerrados en las casas y esto claro hace que los pederastas digitales también estén más conectados ¿cuál es la maniobra habitual por ejemplo dentro del accionar que tienen estos pederastas digitales lo más llamativo o lo más común que se está viendo que ustedes han detectado como para advertir a los padres y también a los chicos ¿cuáles son las excusas o digamos las argucias que utilizan habitualmente? lo más común que están viendo en estos tiempos bien en esto de hablar que los chicos tanto niños niñas y adolescentes suelen naturalizar en hablar con extraños se hacen pasar muchos por otros niños esto es a veces los pederastas utilizan su propio perfil y no ocultan su verdadera identidad pero muchas otras veces se hacen pasar por adolescentes como ellos por niños como ellos intentando tener un diálogo como si fueran niños y empezar por ejemplo a pedirles fotos a pedirles videos entablan retos ¿no? esto de te reto que te saques una foto de tu mano una foto de tu pie y de repente te dicen te reto que te saques una foto desnudo desnudo los van embajando los van engrupiendo para llevarlos justamente a esa situación ¿no? claro exactamente exactamente esto es a veces pueden darse situaciones de acoso sexual a través de las redes sociales o se puede dar ya directamente un abuso sexual una agresión sexual este es un delito que va contra la integridad sexual de los niños por eso es fundamental que tengamos cuidado si podemos tener nuestras redes privadas con candado mucho mejor se trata de minimizar las oportunidades ¿qué papel juegan los padres en este contexto de lo que vos planteas? porque habitualmente se encuentran muchos con una dificultad de que los chicos como yo te decía hace un rato le oculten todos estos contactos nuevos que puedan generar sí es fundamental el papel de las familias es fundamental porque en primer lugar tratar de estar informados con lo que está pasando para poder brindarle una mejor información a nuestros hijos estar informados para justamente minimizar las oportunidades que tienen los pederastas de acceder a sus hijos a través de las redes sociales porque hoy tienen que saber los padres los pederastas digitales están a la casa captando niños para agredirlos sexualmente para introducirlos a las redes de trata e incluso para llegar al femicidio y homicidio y ¿cómo los podemos ayudar? bueno estemos atentos de las redes sociales que manejan nuestros hijos un padre que supervisa que cuida es un padre que está delimitando las oportunidades a los pederastas porque de esto se trata saber qué redes sociales utilizan nuestros hijos bueno a ver utiliza tres, cuatro redes sociales bueno chequearlas fijarse porque incluso hoy un pederasta se comunica a través de Facebook y después le va a decir bueno ahora pasemos la conversación a Twitter de Twitter bueno pasemos la conversación a TikTok ¿por qué? porque van fraccionando las conversaciones para que si un papá de repente agarra el teléfono de su hijo para revisar y chequear y ejercer este control parental va a haber en Facebook una conversación cortada que no va a tener mucha coherencia entonces de repente hoy en día lo que tienen que hacer es revisar todas las redes sociales para poder si ven claramente si ven algo que no corresponde si ven algún mensaje extraño porque eso que van haciendo los van rotando justamente para que no quede la totalidad del mensaje como que afirmando el trabajito que van haciendo como embaucándolo a los chicos de esa manera van evadiendo justamente un posible control que pueda tener parte de la familia de los papás en este caso exacto que la conversación pierde el hilo conductor para que en todo caso entonces no entendamos el mensaje esto es lo que se vio mucho ahora en pandemia ¿sí? sí ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a vos de estos casos que han detectado donde se estaba cometiendo ese tipo de abuso contra los chicos a través de las redes digitales? ¿ha habido algún tema alguna cuestión en particular que fue la que más te llamó la atención? sí por supuesto no todos tienen el mismo perfil no todos actúan de la misma manera ¿no? porque sería lo mismo que decir que todos los asesinos son seriales y sabemos que no todos los asesinos son seriales entonces tenemos que saber que tenemos que conocer al enemigo para poder combatirlo y en esto es muy necesario poder conocerlo y trazar un perfil uno de los casos que a mí más me impactó es que sucedió en Córdoba en la provincia de Córdoba hace muy poco el juez ya directamente el juez dictaminó la causa como abuso sexual agravado con acceso carnal y cómo fue cómo fue fíjense en ustedes esto qué es lo que ha sucedido incluso en pandemia la pandemia ha hecho que estos individuos serían obligados a modificar su modus operandi modus operandi es la manera de obrar y de actuar y han evolucionado algunos el caso de Córdoba fue un pederasta digital se comunicó con una niña de 10 años de edad empezó a pedirle fotos de ella videos con poca ropa hasta que le empezó a pedir desnuda empezó toda una agresión sexual a través de internet ¿no? o medios telemáticos como le quieran decir y empezó a solicitar la información bueno con quién vivís cuántos son y con quiénes vivís tenés hermanos le dice sí tengo un hermanito de 5 años bueno llamó a tu hermanito de 5 años no, no llamalo le dice llamalo entonces suma le pide el pederasta digital que sume al hermano de 5 años de edad al mismo acto de abuso sexual que estaba cometiendo con la niña de 10 años esto es obliga a la niña de 10 años de edad involucrar a su hermanito a tener un acto sexual con el hermano de 5 años y esto y jamás conocieron a las víctimas en persona o sea, jamás el pederasta digital nunca llegó a conocer a la niña de 10 años ni a la niña de 5 años en persona todo esto sucedió a través de internet ¿pero qué le van haciendo como un lavado de cerebro a los chicos? porque también hay que prestarse en este caso una criatura que no puede de pronto tener conciencia de lo que está haciendo pero es tan fuerte la presión que hacen como para llevar a una criatura a que ejerza justamente esa actitud de liberarse y permitir que sea manipulada de esta forma correcto pero porque vos pensás que nosotros que están hablando de niños niñas y adolescentes por lo tanto los niños niñas y adolescentes a diferencia del adulto son catalogados como víctimas vulnerables de alto riesgo ¿por qué? por la falta de madurez producto de la edad que tienen son niños y niñas utilizan alguna temática filosófica para ir llevándolos a eso o sea que perversidad que tienen estos tipos porque hay que hacer un trabajo con una morbosidad y una perversidad de una morbosidad tremenda por lo que se ve ¿no? los chicos son frágiles ¿en qué sentido? son inmaduros por el hecho de la edad que tienen son niños en desarrollo los adolescentes están en desarrollo o sea que hay una inmadurez todavía y de esto se aprovechan son mal catalogados como víctimas ideales producto de la vulnerabilidad que tienen y buscan aún todos pueden ser víctimas de grooming ejemplo que es uno de los delitos no es cierto que se comete en esta esfera y ellos someten a los chicos los someten los engañan los agreden sexualmente hay un sometimiento muy grande también los amenazan les dicen si no haces esto voy a matar a tus padres si no haces esto o sea amenazas de todo tipo que siente el niño se siente completamente acorralado con miedo inseguro y bueno y lamentablemente por eso es tan importante pedir ayuda a un adulto de confianza cuando hay algo que te haga sentir incómodo un mensaje incómodo automáticamente hay que pedir ayuda a un adulto de confianza ¿cómo preparamos justamente a los papás para que vayan concientizando a los chicos de tan temprana edad a que se prevean de estas situaciones que es muy probable que puedan acontecer porque realmente muchas veces termina sorprendiendo a las familias porque realmente no entienden cómo ingresó justamente esa situación en sus vidas y cómo la criatura fue atrapada con una total inmoralidad de parte de estos tipos que son tan perversos o sea básicamente ¿cuáles son las herramientas que tienen que tener los papás para transmitirle a los chicos y evitar estas dramáticas situaciones? Punto número uno la información poder comprender de qué va de qué la va las redes que nuestros hijos están usando para ver si se las permitimos no permitimos por más enojo que haya de parte de los chicos meterse y decirle bueno mira necesito justamente conocer qué es lo que está pasando porque necesito también salvaguardarte a vos cuidarte o sea empezar a tratar a establecer un diálogo un poco más directo porque a veces los chicos se cierran tanto y los papás como que se dejan estar en algún momento lo que pasa es que hay que explicarles y contarles a los chicos en un diálogo sumamente amable no es que nosotros somos padres castradores que nos queremos meter en su vida porque no no nosotros somos los guardianes de su vida en el que justamente son otros los que quieren lesionar sus derechos perfecto que son otros que quieren abusarlos agredirlos y explicarles mirá no toda la gente en internet es buena te podés encontrar con delincuentes sexuales de todo un poco exactamente como te podés encontrar con gente buena no todo el mundo en internet es quien dice ser y yo estoy justamente como una persona adulta tratando de guiarte para que puedas comprender que no todos son buenos y que hay personas que quieren lesionar tus derechos lastimarte porque los hay entonces de eso se trata son los otros los que quieren privarlos de su libertad privarlos de su integridad sexual de su vida y sus derechos nosotros tratamos de que ellos continúen sanos seguros y vivos por sobre todas las cosas si más en la situación que se vive y con todos estos avances tecnológicos que realmente tienen tremenda influencia en los chicos es una manera de preservarlos de cuidarlos como claramente vos lo decías Vanessa realmente quiero agradecerte la gentileza que has tenido y bueno esperemos que los pederastas digitales esta edición que vos acabas de presentar sirva como para que los papás vayan tomando conciencia también un poco de cómo ir instrumentando elementos y estrategias para evitar pasar un mal momento como tantos casos estamos viendo en los últimos tiempos así es por eso mismo hablando de herramientas mi último libro el pederasta digital es una herramienta de ayuda para poder detectarlos para poder desactivarlos en función de ayudar a nuestros niños niñas y adolescentes que creo que tenemos una deuda muy grande con nuestras infancias y adolescencias así que no por favor les agradezco a ustedes desde el ámbito desde el ámbito de la educación vos pensás de alguna manera que es necesario utilizar y complementar otros temas con otras herramientas como para que los chicos ya desde la pubertad desde el ingreso al jardín empiecen a tomar conciencia justamente porque es un tema fundamental que bueno algunos institutos lo vienen desarrollando pero no todos no más desde los organismos y de las escuelas justamente estatales en el ámbito de la educación sería fundamental empezar también a apuntar y a desarrollar estos temas con un mayor tema de apertura ¿no? Sí así como hoy se aplica la ESI en distintas instituciones quizás desde el nivel inicial me parece que es hora también que no solo yo cuando era más chica a mí me enseñaron computación en el colegio pero bueno era lo que era computación o informática hoy creo que lo que tenemos que hacer es totalmente resguardar a los chicos si van a utilizar estos medios informáticos y son los docentes y son las instituciones además de las familias porque nosotros siempre hablamos de la familia pero el Estado también tiene el Estado tiene también un gran compromiso de tratar de preservarlo esto ¿no? y de marcar un camino a través de la educación claro o sea tienen la obligación de salvaguardar a los niños niñas y adolescentes yo creo que que hay que hablar también de ESI en los medios digitales ¿no es cierto? claro informarlos Grumin Argentina que es una de las instituciones en las cuales yo trabajo justamente brinda muchísimas capacitaciones hoy es un poco complicado por el contexto que vivimos poder ingresar de las instituciones pero se hace de manera a través de justamente de los Zoom de distintas plataformas que se estén utilizando ¿no? bien bueno un gran abrazo para todos ustedes para toda la gente de Grumin y para vos y para todo el equipo que trabaja realmente para tratar de llevar claridad y de por lo menos concientizar a las familias que se vayan preservando con sus hijos de este tema que es realmente una cuestión bastante delicada un gran cariño y gracias si estamos hablando en cualquier momento por favor gracias a ustedes y nos hablamos un beso grande gracias seguimos aquí en el Glóbulo Magazine luego de esta charla justamente con Vanessa García Carbone Galáctica lo que vos esperabas para acompañar tu vida vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso de core como dicen algunos para recibir a un querido amigo que a pesar que no nos vemos muy seguido guardamos seguramente un gran afecto una gran estima mutua porque él es un gran creador un gran intérprete un hombre realmente que siempre ha estado dentro del ámbito solidario poniéndole el hombro ¿no? que no es muy frecuente que se den en estos últimos tiempos hace décadas que lo viene haciendo y para mí es un honor poder estar charlando otra vez luego de bastante tiempo que no lo hacíamos con el señor Piero Francisco Franco de Benedict ¿cómo te va Piero querido? ¿cómo estás? Mucho gusto igualmente querido tanto tiempo que no nos vemos personalmente pero bueno como lo decía justamente el afecto siempre está ¿no? aunque no lo veamos el sol siempre está como decía la gran canción de Barelina ¿no? Piero ¿cómo va la vida? ¿cómo estás atravesando esta etapa muy especial ¿no? de un artista de un actor de un músico como vos y mientras te voy pidiendo si te podés correr un poquitito más atrás para que encuadre mejor la imagen me están pidiendo los chicos ahí está perfecto me dicen que ahí está bien para que viste te veas bien en la TV que bien se te ve en la TV Piero un poco así en la cosa bueno ahí está perfecto bueno la verdad que te decía realmente ¿cómo te vas readaptando a estos tiempos que vivimos ¿no? que corren y hay una frase que dice no importa lo que pase no importa lo que hacemos cuando pase es cierta es una gran realidad de hacer cosas de entender esto ¿no? este tiempo como tiene un montón de 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 historias muy fuertes que se que se que tardamos en entenderlo y está muy duro para mucha gente ¿no? claro como uno se tiene que ir reinventando ¿no? y más la gente como nosotros que ya tenemos algunos añitos readaptarse a todo este tema de las nuevas tecnologías que nos cuesta mucho pero tratamos viste de estar lo más activos posibles y tratar de seguir mostrándonos con nuestras creatividades nuestras cosas que van surgiendo también ¿no? totalmente además es como una es entender que nos pasa entonces este tenemos como mucha mucho por entender y por crecer y por mirar y por observar y por solidarizarnos con un montón de gente que nos necesita en este momento claro haber llegado de tu Italia de tu Apulia un 19 de abril de 1900 no vamos a decir tanto para no deschavar la edad pero bueno llegaste como simplemente como Piero un actor un cantautor en aquel momento de canciones de protesta algo bastante difícil para aquellos que atravesamos etapas difíciles de la Argentina con los procesos militares y donde nos costaba plantear nuestras inquietudes ¿no? de alguna manera decir bueno pienso tal cosa y creo tal cosa ¿no? y si es una y también es una cuestión de fe si uno lo cree y lo crea es una de las frases que a mí me empujan y me ayudan a moverme ¿no? eso de alguna manera va fortaleciendo el espíritu tal vez Piero ¿no? es un juego con uno mismo un juego de poder o sea no es una catástrofe lo que tenemos es una oportunidad lo que tenemos por delante una oportunidad es cierto una gran oportunidad que permite de pronto uno crecer y tomar conciencia de las cosas que van sucediendo ¿no? totalmente y y bueno este recién decían que no nos tiremos para atrás que no nos desacostumbremos tenemos que estar atentos y tenemos que estar unidos y estamos unidos ¿dotás que estamos unidos los argentinos específicamente vos que sos un hombre que ha recorrido el mundo que has estado haciendo muchos trabajos solidarios donde te has comprometido justamente con situaciones de muchas causas sociales no estamos unidos ni acá en Argentina ni en el planeta estamos muy desunidos estamos en los valores de quien pueda y realmente es una pena porque la oportunidad está es real ¿no? y bueno no sé cada día es un es un una una oportunidad una búsqueda un moverse para adelante ¿no? y un descubrir una nueva alternativa lo que te pido otra vez si te podés correr un poquitito atrás porque salís como de cuadrado ahí está perfecto tratá de mantenerte ahí si nos queda en cuadro porque si no la gente del área de televisión acá nos hace chachar y dice bueno reacomódense ahí está perfecto lo que yo te comentaba esto que vos decís a ver de alguna manera redescubrirse como un creador como un cantautor como un generador de cuestiones artísticas que realmente son tan necesarias también en estos tiempos que corren porque nos ayuda de alguna manera a desestresarnos ¿no? cambiar un poco la tesitura y transferir de a poco esas vivencias que uno va teniendo en la vida totalmente y la esperanza la esperanza que digamos la primera canción que hice en esta pandemia sí no sé si que me llegó la vamos a pasar la vamos a compartir como broche de gala final pero seguramente cuando lleguemos a esa etapa me encantaría que vos la presentes pero contame un poquito a ver cómo va surgiendo esto que es la esperanza que tantos necesitamos los seres humanos en estos tiempos difíciles que pasamos ¿no? que estamos atravesando bueno sí resulta que una mañana mi mujer me dice mirá que linda poesía esta y digo no es linda es impresionante es maravillosa y ¿de quién le dice? no acá dice la Andricina digo no la Andricina es divino pero tiene otro estilo otra manera sí y empezaron a que era de Benedetti después era de Galeano después y después me llamó este la Andricina y me dice no esto es de Alexis Valdés es un cubano que está allá y está este que es este músico ese actor autor muy entonces me da el teléfono sí lo llamo Alexis le digo Alexis dice es una cosa maravillosa me gustaría ponerle música ajá dice bueno lo que pasa es que yo también soy músico y se la estoy poniendo entonces le digo bueno qué pena pero qué bien que estés ahí porque es hermosa la canción fíjate que se te bajó un poquito la cámara otra vez vos bajá un poquitito vos bajá un poquito la cámara bajá un poquitito más abajo ahí ahí está un poquito más me dicen los chicos un poco no al revés en vez de subirla bajá la la cámara para que te para que ingrese un poco al revés ahora subir un poquito no tanto a ver si la subís un poquitito más ahí está perfecto ahí me dicen otra vez tratá de mantenerla ahí así no se nos va de cuadro la tecnología es así viste ahora bajar un poquitito un poquitito más a ver no tanto ahí está perfecto ahí está bueno ahí mantengámosla en lo posible dentro de ese esquema me contabas entonces que bueno esta charla este digamos yo me fui en el sueño para mi casa donde me enfocé por el teléfono ajá y este y nada me quedé con esa sensación sí porque mi canción fue muy muy importante muy buena esa letra y entonces este nada los dos días me llama Alexis y me dice pero no querés que la cantemos juntos ajá y este y le digo mirá Alexis yo le digo la verdad yo ya hice la música sí porque ¿qué hiciste con la canción? digo yo le dije nada la canción nace conmigo claro y entonces este dice no la haríamos juntos digo no mirá yo hice la canción ponete en mi lugar sí entonces ¿qué harías vos? le digo si te pasa con tu canción esto y que ya le pusieron otra música y vos la estás por terminar y qué sé yo dice no tenés razón hacé lo que quieras la canción es tuya la canción una vez que salió se fue y es para para todos para nadie para todos ¿no? y y salió y bueno y ahí empezamos a a soltarla y la verdad que la gente este que siempre tiene una canción nueva dice sí está linda es muy bonita esto tiene una fuerza una verdad claro porque es un momento tan especial ¿no? que tiene mucho que ver con todo esto que nos está pasando más viniendo un poco con ese origen que vos decís en ese contacto que establecés con la llegada en ese momento de la Andresina un maestro de los maestros un tipo realmente que ha estado transitando momentos muy especiales en la vida no solamente de él sino de otros grandes de la historia argentina como lo fue el doctor Favaloro siempre tan recordado y que después vos puedas plasmarla con otro músico y que te lleve a generar esa tremenda satisfacción que seguramente debes sentir no, es terrible no para no para las cartas los mails los whatsapp lo que quieras claro claro ¿cómo te llevas con la nueva tecnología Piero? ¿estás bastante activo? ¿tenés también por supuesto la colaboración de la familia de tus hijas que me imagino que deben estar de alguna manera colaborando allí ¿no? me llevo bárbaro me llevo muy bien pero si no estuvieran los pides se torna más difícil a veces es cierto ¿no? nos ayudan bastante eso es como que natural claro y está para ellos es una cosa común pero para nosotros a veces se torna un poquito complicado no más con los avances permanentes que hay y la gran variedad justamente que te da justamente la tecnología claro y si son todos esquemas que uno va tratando viste de ir adaptándose a ellos ¿no? por supuesto pero es muy interesante muy desafiante muy muy buena esta esta oportunidad y esta estas ganas de de volver a cantarla que sea presencial y los abrazos y todo seguro ¿estuvisteis haciendo algo a nivel de streaming o todavía estás ahí más o menos a media máquina con eso? hicimos acá hicimos en Colombia hicimos con una sinfónica en Colombia muy bien no paramos y había cuando empezó esto teníamos 21 conciertos programados que hubo que guardarlos y ahí hicimos dos o tres presenciales y bueno y ahí estamos retomando porque ahora ya Estados Unidos por ejemplo que a mí me encanta Estados Unidos porque cantás una canción y te la escuchan o te fueron a ver por ese por ese concierto claro te fueron a ver 20 gente de 20 países distintos claro sí sí y un crisol de raza de todos lados ¿no? evidentemente y eso te debe generar a vos una adrenalina tremenda teniendo en cuenta justamente que en un solo lugar te encontrás con gente de diferentes idiomas culturas y que realmente te genera un impacto emocional muy grande ¿no? muy grande muy este muy increíble porque es es son momentos muy especiales y y además toda esa gente que eran 21 conciertos ahora están esperando para otros conciertos el doble de esa esa cantidad para hacer conciertos ¿no? vas incrementando el público porque evidentemente la propaganda del voz del boca a boca como decíamos tradicionalmente en algunos tiempos genera mayor expectativa y mayor riqueza emocional también ¿no? totalmente y se da se da la historia de que estamos ¿cómo te puedo decir? está yendo a 20 ciudades de Estados Unidos claro son como 20 pruebas de la importancia de la unión de la unidad con los latinos vos ya has actuado justamente y has estado muchos seccionarios con grandes músicos latinoamericanos y también de Estados Unidos y otros países eso genera por ejemplo habré estado no sé de pronto con Pichi Pereira con con Diego Bravo que te acompaña musicalmente no sé si todos estarán todavía dentro de la banda o Gustavo Nazaro Enrique Cacho Ayelo o tu propio hijo Juan de Benedictis que te acompañan te generan de alguna manera una mayor confianza cuando te subís arriba del escenario estar trabajando hace bastante tiempo con los mismos músicos o con gran parte del equipo que te acompaña técnicamente en sonido y en la parte instrumental es una familia es una familia claro aparte de ser grandes músicos son familia o sea es muy importante que venga desde la familia real que mi hijo Juan y los que vos nombrás están todos ahí están derrapando para salir de gira siempre esperando el momento para agarrar la valija y decir bueno ya es hora arranquemos dos años de no vernos claro qué papel juega la nieta o sea tu hijo que estuvo en pareja con una figura hoy del mundo también de la televisión como es Juan Aviale y tener un poco la abuela de una gran señora reconocida a nivel internacional como es Mirta Legrán eso a vos te genera también una mayor tranquilidad de saber que hay una familia que está dentro del mundo del espectáculo de la televisión de la música que le permite tener una base justamente a esa niña como para el día de mañana decir bueno puedo abrirme caminos dentro de lo que es si le gusta por supuesto el mundo de la música el mundo digamos de la producción artística mirá lo que lo que ellas tienen un futuro fenómeno y tienen toda una tienen toda una trayectoria siendo jóvenes es grande en el sentido son la que está ahí es mi nieta Ámbar ella por ejemplo sí se está metiendo con la producción pero también quiere estudiar qué edad tiene ya tu nieta 18 ya es una jovencita que está digamos con una independencia digamos como para ver qué es lo que quiere hacer de su vida de alguna manera y recurre recurre de pronto al abuelo te pide consejos alguna sugerencia o le pido yo al revés hoy hacemos eso te das cuenta cómo han cambiado los tiempos una gran verdad esto que planteas uno le tiene que pedir consejos es al revés la cosa pero has estado en algún momento de tu vida en algún momento yo lo charlaba con el querido inolvidable Juan Alberto Badía a quien hoy justamente muchos los recordamos como uno de los grandes locutores y creativos y hacedores de la televisión argentina nos planteamos bueno qué garra que tiene de Benedictis decíamos hace unos cuantos años atrás cuando nos encontrábamos en algún pasillo de algún canal de televisión por el hecho de las diferentes causas sociales que vos le ponías pecho y le hacías frente uno de los tantos casos por las víctimas de la guerra en Colombia en su momento o jugártela contra lo que era la trata de blancas contra la trata de personas y el hambre cero a nivel global ¿eso te ha enriquecido a vos internamente de alguna manera? ¿te ha fortalecido espiritualmente? y sí si uno está digamos al servicio de eso te tiene que enriquecer y el que más da es el que más recibe eso es una acción más viejo que todos nosotros y en ese sentido hay mucho mucho por hacer yo creo que eso es lo que nos puede llegar a unir digamos como la en principio ¿cómo está la situación por ejemplo en esos emprendimientos que vos hacías por ejemplo en otros países de Centroamérica en Colombia con esa lucha que llevabas embanderándote para justamente evitar todos estos hechos de corrupción que se plantean en la región hace tantas décadas yo tengo la suerte de ser colombiano me dieron la nacionalidad por ejemplo y ahí soy como de la familia también hablando de lo que veníamos sí y todo eso es muy muy fuerte y muy gratificante si bien tiene sus sus cuestiones sus problemas claro pero realmente hay hay cantidad de causas o sea cantidad de solidaridad ociosa como que esa actividad digamos humanitaria que desarrollaste en Colombia y en otros lugares te permite tal vez después a posteriori mantener una relación no sé con Indra Devi y la creación de eso tan interesante que generaste que fue el desarrollo de granjas ecológicas no si todo lo que uno aprende y le gusta lo compartís con quien querés como te decía la gente está muy necesitada de planes está muy acostumbrado a charlas y a peleas nosotros y hemos madurado los seres humanos en estos tiempos de crisis para comprender de alguna manera Piero esa necesidad que tenemos de ser más solidarios y de integrar a la sociedad en su conjunto por supuesto yo creo que todo esto que nos está pasando nos está enseñando nos está manifestando cosas que te van dando la letra si vos la que haces está ahí de alguna manera te permiten ser más participativo e integrador dentro de lo que es la comunidad humana de alguna forma ¿no? Sí y el hecho de que nos conocemos hace muchos años y las canciones hay toda una historia que se va coronando y mejorando esto que nos gustaría y que por eso estamos armando buscándole la vuelta a algo como puedo decir estamos buscando cómo optimizar eso de alguna manera uno va valorizando todas esas cosas esa experiencia y la va transmitiendo como para dejar algo en sí en esta vida ¿no? este transitar que tenemos que quede por lo menos algo que sea reconocido en el futuro también ¿no? y lo que queremos es estar a ser como un directorio de proyectos de vida de historias para trabajar y de solidaridad que a lo mejor a la vuelta de tu casa tienes un grupo de solidarios que trabaja con los abuelitos claro hay millones de cosas que tenemos adelante los ojos y es muy importante que ya haya un tiempo y cosas y con eso se puede se puede ir un poco mejor pero bueno esa es la la búsqueda de un poco perfecto ¿el exilio te sirvió para qué cosas? aparte de para fortalecerte y seguir apostando a tus ideales y justamente a ese accionar humanitario que siempre has tenido no el exilio es eso un poco yo he tenido la la suerte y la historia de que haya pasado todo lo que nos pasó acá y pero en ese tiempo usarlo para para ponernos este para buscar lo que queremos y ahí lo tenemos para entender y avanzar ¿cómo ves el futuro justamente de Latinoamérica de tu patria chica de tu patria grande allí en Italia este ¿cómo estás visualizando lo que se se avecina en estos tiempos ahora de desglobalización como lo llaman algunos ¿no? viste que en algún momento estaba todo globalizado ahora parece que vienen los tiempos de desglobalización ¿cómo uno se puede integrar artísticamente creativamente como en el caso tuyo de otros artistas que realmente están intentando mostrar lo que está pasando lo que acontece en el mundo hoy por hoy como decía Ana María Piquio que es mi amigota dice y ahora ustedes los cantautores ¿de qué se van a disfrazar? que gran compromiso que tienen ¿no? o sea ¿cómo hacemos para comprometernos mucho más con esta sociedad que está tan necesitada de voces que planteen lo que estamos viviendo tal vez ¿no? y fue al contrario empezaron a salir canciones que ayudan y realmente nos matamos de risa porque salieron unas cuantas canciones una decena de canciones muy interesantes de varios autores de gente muy interesante que es muy suficiente todo esto ¿no? tipos como viste Palito Ortega gente de otras generaciones que por ahí recomponen sus vidas o que ayudan y colaboran hemos visto el trabajo que ha hecho con Charlie García y otros tantos grandes de la música nacional y latinoamericana permiten justamente oxigenar la música y la creación en estos tiempos realmente donde la gente necesita por ahí desestresarse y tener una expectativa de vida futura Piero por supuesto yo creo que son aprendizajes de toda la vida y el negro lo encontrás a mí toca ir por Boston y él está en Los Ángeles dando conciertos y uniendo esa parte claro qué lindo es ver esas cosas me imagino que te debe emocionar también encontrarte con compatriotas o con gente querible dentro del mundo de la música que la sigue batallando como si fuera un pendej de 20 o 30 años eso energiza también por supuesto que sí bueno y esta y esta versión esta esperanza a ver contame un poquito así ya nos despedimos con esto esto último que has creado esta esperanza debía quedarse en esta nueva composición musical cómo surgió a ver ah bueno surgió con lo que te conté antes que dijo hace la canción hace lo que quieras con la canción toma y la tenés avanzada bien bien pero pasar pasarlo como la música o medio contártelo a capela como contámelo contámelo tarareamelo un poquitito unos minutos y ya vamos a emitir el tema lo tenemos ya descargado así que lo vamos a emitir como cierre como broche de gala pero me encantaría si te animás a tararearlo un poquitito hacete un mini acústico en vivo si tenés ganas aunque sea un par de minutos me comentás un poquito parte de la letra y vamos directamente a escucharlo completo la letra es muy muy clarita y es la esperanza que todos tenemos cuando la tormenta pase y se amasen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo tan solo por estar vivo le daremos un abrazo al primer desconocido alabaremos la suerte de conservar un amigo entonces recordaremos todo aquello que perdimos y una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido ya no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todo que lo jamás conseguido seremos seremos más generosos mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivo sudaremos empatía por quien está quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado quizá ese viejo pobre era tu Dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pasa te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado gracias querido Piro gran aplauso de corazón gracias por este magnífico cierre este broche de gala y por supuesto te mando un gigante abrazo a disfrutar de la vida que vengan muchas giras próximamente y sabes que siempre te acompañamos de corazón gracias querido un gran abrazo a tu gente ahí a todos los oyentes que no decaiga que todavía hicimos lo mejor por supuesto se vienen muchos mejores momentos nos vamos con vos y con tu música querido hasta pronto buena vida chau gracias estás conectado con la onda mundial de galáctica radio y televisión online buscanos en galactica punto com punto ar para interactuar juntos en todas las redes sociales facebook twitter instagram youtube bajate la app de google star y llévanos con vos a todas partes o whatsapp al 549 11 21 86 13 63 brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital